R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, vía satélite, InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos, hoy domingo 10 de septiembre de 2000, al programa más importante y más escuchado de la Radiodifusión Nacional. Desde el estudio de radio del Palacio de Miraflores, en su versión número 42, Aló Presidente, con el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, el único jefe de Estado en el mundo con un programa de opinión donde además de analizar los temas de mayor interés, interactúa directamente con el soberano. Bienvenido Presidente Chávez, hoy estrenando el estudio de radio en Palacio. Buenos días, de verdad que Roberto, buenos días a todos ustedes, Teresita. De verdad que aquí estamos, vamos a aplaudir este tremendo estudio que tenemos ahora en el Palacio de Miraflores, en el edificio administrativo. Este es un proyecto que tenía varios meses, teníamos varios meses trabajándolo, incluso queríamos inaugurarlo hace dos semanas, no nos fue posible, pero aquí estamos, gracias al trabajo de Radio Nacional de Venezuela, del Ministerio de la Secretaría, el General Rangel Gómez, quien anda por México en una reunión de ministros de Secretaría y de Presidencia de todo el continente. Pero felicitaciones a todo este equipo, la Casa Militar, el General Martínez Morales, han hecho tremendo equipo, esto es un tremendo estudio, ¿ah? Ah, William, ¿qué opinas tú? Muy bueno Presidente, de verdad que es bien acogedor y se siente un ambiente muy agradable, no extrañamos al Radio Nacional. Pequeñito, sí, pequeñito, pero... Cumplidor. Todos los hierros, cumplidor. Bueno, felicitaciones saliendo hoy desde el Palacio de Miraflores. Buenos días a todos en Venezuela, me da mucho gusto estar de nuevo. Ayer regresamos de Nueva York, de esa interesante experiencia. Fue, de verdad, muy interesante la experiencia de la Cumbre del Milenio. Pero antes de entrar al tema, debo también expresar mi reconocimiento al equipo del Ministerio de la Secretaría y del Fondo Único Social, William, por este despliegue que tienen allá en la Plaza Bicentenario desde tempranas horas de la mañana. Todo un esfuerzo conjuntamente con la Tercera División de Infantería del Ejército, el Plan Bolívar 2000. Allá en la Plaza Bicentenario hay equipos de defensa civil, de la Radio Nacional de Venezuela, un equipo móvil, ya saldremos desde allá también. Hay baños portátiles, puestos de socorro, puestos de triaje, hay equipos de medicina general. Esto para toda la gente que los domingos se viene a expresar sus angustias, a expresar sus quejas, sus necesidades, pues queremos atenderlos como debe ser, como Dios manda. No en la calle y apieguen, los atienden, hay donde sentarse, una serie de toldos además, de puestos de atención del Banco del Pueblo, Ministerio del Ambiente, del Banco Industrial, de la Defensoría del Pueblo, de Fundabarrio y Navi, de Fontur, de Fondur, del Seguro Social, de los Ministerios de Educación y Deporte, de Infraestructura, de Relaciones Interiores y Justicia, del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de Producción y Comercio, de Atención al Ciudadano, del Fondo Único Social, de Fombis, hay un equipo de logística, equipos médicos de odontología, para atender cualquier emergencia, ¿verdad? Hay odontólogos ahí. Sí, hay todo un dispositivo médico. Oficentricia, otorrino para dar. ¿Y esto va a ser hasta qué hora, William? Esto es toda la mañana y parte de la tarde, cuando ya los ciudadanos se retiren. Esto es para toda la gente que viene, siempre a darnos su saludo y también sus solicitudes de tantas y tantas necesidades que hay acumuladas durante tanto tiempo en Venezuela. Yo debo resaltar, primero reconocer el trabajo de todos los equipos que trabajan con nosotros, que actúan con nosotros, y resaltar que, en verdad, este es el gobierno del pueblo. Este es un gobierno que oye al pueblo, que discute con el pueblo, que atiende al soberano, porque nos debemos a ustedes, queridos amigos. Si para algo estamos aquí nosotros, es para atenderles y para buscar las mil y veinte mil maneras de solucionar tantos y tantos problemas de gobiernos anteriores que nunca atendieron al pueblo. Le daban la espalda, trancaban este palacio, aquí se encerraban, no oían a nadie, rodeaban esto con policías, con tanques de guerra incluso, y bueno, el pueblo por ahí, llorando por el valle, como dice la, como dice el dicho, a llorar al valle, no, ahora nosotros lloramos junto al pueblo. Lo atendemos porque el pueblo es la esencia de este proyecto revolucionario. Y tal cual, ese fue el eje central del mensaje que me correspondió dar en diversos escenarios en la cumbre del milenio de Naciones Unidas. tanto en el discurso de orden que me correspondió compartir con más de cien jefes de Estado, como en la mesa de trabajo número tres que coordiné durante varias horas, donde había más de cuarenta jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros, vicepresidentes del mundo entero, como en la relatoría final de las conclusiones y recomendaciones de la mesa de trabajo número tres y en los diversos contactos esporádicos, momentáneos, fuera de agenda o en la agenda que sostuve con numerosos jefes de Estado y jefes de gobierno, con empresarios, con inversionistas, pero especialmente el mensaje dado al mundo desde Venezuela. Esta tiene que ser la hora de los pueblos, no la hora de las élites, ya basta de tantas élites que deciden a nombre de los pueblos, que dicen hablar a nombre de los pueblos, que asumen una representatividad que muchas veces no les corresponde. Así que esta debe ser la hora del pueblo, la hora de los pueblos, de que los pueblos se expresen, de que los pueblos clamen, de que los pueblos canten su alegría, de que los pueblos expresen sus angustias. Simón Bolívar lo decía, vuelvo a repetirlo siempre, creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Bienvenida sea la hora del pueblo. Bienvenido el ministro del trabajo, Lino Martínez, hombre del pueblo y que siempre anda diciendo la voz de los pueblos. Bueno, esta cumbre del milenio, allí en unas palabras que, por supuesto, no fueron improvisadas, mis palabras, una cosa es improvisar y otra cosa es no leer un discurso. Son dos cosas muy distintas, ¿no? porque un escenario de tamaña complejidad, un escenario de tamaña oportunidad, pues no puede uno llegar allí a improvisar, ¿no? De ninguna manera. En este caso, primero que nada, pues, el tiempo disponible, cinco minutos, aunque casi todos los presidentes, algunos excedieron un poco más, hasta el doble, quince minutos, el triple, otros un poquito más, pero ahí estábamos entre cinco, siete, ocho minutos, fue el promedio de las intervenciones. Primero, atenerse al tiempo establecido para respetar al conjunto y a todos, darle oportunidad a todos y que aquello no se extendiera hasta altas horas de la noche y segundo, decir lo que, lo que había que decir. Así que fui pensando muy bien y por supuesto, siempre yo tengo mi propia filosofía para enfrentar estos retos. Tengo una gran fe en Dios y en la palabra de Cristo. Así que comencé hablando de Cristo, quise comenzar, eso no fue casual, quise comenzar hablando de Cristo, de la primera, en mi criterio, una de las primeras cumbres que hubo en estos dos mil años que están terminando la última cena. La última cena fue, sí, como el coronar de una lucha de aquel hombre que a los 33 años dio su vida y vino a luchar por los pueblos, a luchar por los pobres, bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos, por ejemplo. Quienes conozcan en profundidad la palabra de Cristo sabrán sin duda alguna que Cristo fue uno de los grandes revolucionarios de la historia, es uno de los grandes revolucionarios de la historia y bueno, por eso murió crucificado, por enfrentar al poder establecido, a la injusticia, por sacar al latigazo a los mercaderes del templo. Así que, como se trata de la cumbre del milenio, imagínense, pensar en milenios, no estamos pensando en la cumbre del año, no es la cumbre de un día ni de un mes, la cumbre del milenio, pues hay que mirar largo hacia atrás y largo hacia adelante y cuando uno mira largo hacia atrás, sin duda alguna que se topa con la figura de Cristo, la gran figura de Cristo, el Redentor. Y quise terminar también hablando de Dios, hablando de Dios por hablar de la fe, por hablar del optimismo, por hablar de la esperanza, pidiendo al mundo que esta sea la hora, como lo dije hace unos minutos, tomando la frase bíblica que aquí hemos tomado mucho, hemos tomado mucho esa frase bíblica, todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora. Bueno, pidamos a Dios que esta sea por fin de una vez la hora de los pueblos. Tenemos dos mil años esperando por esa hora, tenemos dos mil años desde que Cristo dijo perdónalos Señor que no saben lo que hacen, mil novecientos setenta y siete años exactamente porque Cristo murió el año treinta y tres, ¿verdad? Bueno, pero pidamos a Dios por tantas luchas, por tanto dolor y por tanto amor, por tanta fe, que esta sea la hora, la hora de la justicia, la hora de los pueblos, la hora de la igualdad, la hora del amor, la hora de la construcción de un mundo nuevo y no la hora de la destrucción, la hora del amor y no la hora del odio, la hora de la unión verdadera y no la hora de la desunión. Quise terminar de esa manera con un mensaje de optimismo y por supuesto entre las líneas del discurso del discurso que yo mismo escribí de dos cuartillas y tres cuartillas y luego lo que hice fue como muchas veces memorizar las cinco ideas principales y desarrollarlas una tras otra. Luego Bolívar Bolívar con el discurso o la cumbre del chimborazo fue una cumbre del chimborazo fue un delirio de subir a una cumbre el tiempo el que no ha leído de ustedes queridos amigos compatriotas venezolanos el delirio o mi delirio sobre el chimborazo yo le recomiendo que lo lea busque cualquier libro de los documentos de Bolívar y ahí verá usted podrá leer el delirio de Bolívar que no era ningún delirio de grandeza era un delirio de ser útil a la humanidad a los hombres y Bolívar se consigue allá arriba sueña con seguirse con el tiempo un sabio señor que le dice yo soy el eterno soy hermano de la muerte soy el padre de los siglos tú quien eres insignificante criatura no y la insignificante criatura le dice bueno le expresa su angustia por los hombres y al final después del diálogo con el tiempo Bolívar recibe un mandato el sabio anciano hermano de los siglos le dice anda y di la verdad a los hombres así termina mi delirio sobre el chimborazo con un ansia de verdad Lino a ver me permite presidir si claro eminentes profesores de literatura han calificado mi delirio sobre el chimborazo como una pieza literaria notable donde Bolívar concreta su caudal poético o sea que en este caso esa obra permite calificar a Bolívar como poeta y es desde el punto de vista literario una gran pieza además de todo el contenido ideológico perfecto si Bolívar alguien escribió Lino que Bolívar a muchos analistas de su letra del espíritu y en la forma de su letra de sus escritos pues han concluido que Bolívar si no se hubiese ido por la guerra que le robó buena parte de su vida hubiese sido uno de los grandes escritores de nuestra historia porque aquel hombre no tenía tiempo casi de escribir soltaba unos trazos lo tenía por dentro le salía mi delirio sobre el chimborazo o la última carta a quien dice que fue su novia en París Fanny Topilars así dice la crítica dice la anécdota histórica que fue su novia en París y Bolívar muriéndose en Santa Marta le escribió una carta a Fanny Topilars pero una carta que es una poesía una cosa sublime yo recuerdo algunas citas adiós Fanny todo ha terminado me tocó la misión del relámpago fulgurar un instante en las tinieblas y luego perderme en el vacío fíjate tú que cosa tan hermosa reconoces esta letra temblorosa le dice ¿verdad? no la reconoces ¿verdad? la pregunta pues esta es la misma mano que tomó la tuya en el momento del amor esta es la misma mano que tomó la espada en Carabobo y en Boyacá y por ahí se va esta es la mano temblorosa la muerte me señala con su dedo despiadado lo supremo de este instante una cosa muy hermosa ¿no? sí, sí bellísimo ¿no? que refleja el alma profunda de aquel hombre el alma profunda hay que leer a Bolívar por a fondo para conocer la grandeza de su no solo de su pensamiento sino de su espíritu de su corazón en el secundario todo el espíritu de lo que es el pueblo venezolano Bolívar realmente esa grandeza a nosotros los venezolanos nos debe llenar de profundo orgullo y no de ese orgullo vano sino de esa visión trascendente que nosotros como pueblo como tierra de gracia tenemos con la humanidad así es humildemente reconocer que somos la cuna de hombres de seres humanos como Bolívar y que él recoge así como la sumatoria de las grandezas de nuestro pueblo de ustedes por eso es que uno siempre dice Bolívar ¿dónde anda? en el pueblo como lo dijo Neruda Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos bueno así que en mis palabras por supuesto que yo no podía dejar de mencionar a Bolívar y tratar de buscar algo esencial de Bolívar y esa expresión di la verdad a los hombres bueno la tomé como como el punto de apoyo aquel que decía o que pedía Arquímedes dadme un punto de apoyo y moveré al mundo digamos la verdad a los hombres digamos la verdad a los hombres por encima de todo y precisamente quise llevarla allá a ese escenario porque las Naciones Unidas tienen 55 años la organización de Naciones Unidas fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en un momento en un momento donde había una verdad una verdad que era horrorosa una carnicería humana bombas atómicas armas químicas masacre por pueblos enteros así que me parece que fue una extraordinaria idea organizar Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad conformado por los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial para evitar que aquella carnicería se desaparece de nuevo y entonces entramos en la Guerra Fría pero eso ya quedó atrás yo decía en la mesa número 3 donde estaba coordinando apoyando la exposición del primer ministro de un país asiático que habló de este punto comenzó hablando de este punto yo decía es cierto ¿cómo vamos a mantenernos con un Consejo de Seguridad? fíjense ustedes por si alguno de ustedes no lo sabe Naciones Unidas pues está conformada por todas las naciones del mundo pero hay un Consejo de Seguridad que tiene 5 miembros que fueron los valores de la Segunda Guerra Mundial es decir Estados Unidos Fran-Bretania Francia Rusia y China son los 5 miembros del Consejo de Seguridad hay una Asamblea General de todos los países del mundo vamos a poner un ejemplo para que ustedes entiendan lo que ahí está pasando y que nosotros pedimos se cambie radicalmente y lo más pronto resulta que supongamos que la Asamblea General de Naciones Unidas con representantes de todo el mundo toma la decisión que debería tomar por ejemplo yo creo que deberían tomar una decisión de ordenar que cesen el gasto de dinero de las naciones más poderosas en inversiones e investigaciones para el uso militar que si aviones invisibles que si cómo llegar a no sé dónde que si cómo pasar por debajo de la tierra investigaciones militares que donde se consumen miles de millones de dólares al año bombas solo mata gente la guerra en el espacio la guerra de las galaxias todo ese cuento ahí se gastan miles de millones de dólares al año yo creo que las Naciones Unidas para demostrar sensibilidad por los pobres y los condenados de la tierra como decía Frank Fanon y los niños que se mueren millones de niños se mueren todos los días varios millones varias decenas de millones de niños se mueren todos los días de hambre en el mundo ahora bueno vamos a dar una demostración de que queremos cambiar al mundo de verdad por eso yo digo que llegó la hora de los pueblos de la justicia la hora de Cristo la hora de la verdad vamos a demostrar que no es solo palabras lo que vamos a decir si Naciones Unidas tomara una decisión de que se limite si no se elimina totalmente por lo menos que se limite que se reduzca en un 10% hay cálculos que indican que reduciendo 10% el gasto militar del mundo con ese 10% que equivale a varios miles de millones de dólares inmediatamente se puede paliar la miseria en poquísimo tiempo en muy pocos años inyectando ese dinero a aquellas regiones del mundo no hablemos de países regiones regiones veamos el mundo más allá de los países donde hay tanta miseria niños sin comida sin escuela donde no hay médicos donde no hay medicina donde no hay carreteras donde no hay vacunación para los niños donde las mujeres paren desnutridas donde no hay nada lo que hay es bueno la muerte azotando a los seres humanos más poros del planeta y somos más de la mitad de los 6 mil y tantos de millones de habitantes más de la mitad está en condiciones infrahumanas de vida bueno supongamos que Naciones Unidas toma esa decisión ojalá la tome ah pero resulta que hay un señor llamado Consejo de Seguridad entonces si basta que uno de los países del Consejo de Seguridad diga que no está de acuerdo basta que una voz diga que no está de acuerdo entonces aquello no tiene validez entonces ¿qué es lo que está pasando allí? yo lo decía si esto no cambia pronto yo de mi parte dificulto que yo siga yendo a esas cumbres porque ¿para qué? para hablar y hable ahí usted presidente hable 5 minutos hable 10 hable una hora si quiere pero nadie lo oye no, no, no y yo he hecho un llamado si lo llaman el veto el derecho al veto yo pues soy uno me sumé no es que soy yo no, no la inmensa mayoría de los por lo menos en mi mesa donde había más de 40 presidentes y primeros ministros etcétera estaba bueno la India la gran nación del mundo estaba en mi mesa representada bueno por el viceprimer ministro de India estaba estaba Perú estaba Bolivia estaba Australia estaba Irak estaba Cuba estaba etcétera 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 Holanda Noruega etcétera bueno ahí todos desde los países más grandes hasta los más pequeñitos coincidimos en que ya basta de ese derecho al veto pues en que ya basta de ese consejo de seguridad de 5 nada más y hemos propuesto de mi mesa propusimos que se forme un consejo de desarrollo porque ya quedó atrás la segunda guerra mundial no podemos seguir navegando el siglo XXI con el mapa de 1945 yo incluso para tratar de darle siempre un tracito de humor a la cosa diga una intervención que bueno si para formar parte del consejo de seguridad se requiere haber ganado una guerra porque no llamamos a los ganadores de las guerras públicas o el acromagno el amigo marca o el simple hombre africano o nosotros aquí pues lo que llamamos nosotros ganamos una guerra con un imperio de Max imagínense ustedes ahora tenemos que desprendernos de esa visión de la segunda guerra mundial y hacer un nuevo mapa el nuevo mapa del siglo XXI es uno de los clamores y por ahí se fue mi intervención inicial y además de eso la intervención que tuve en la clausura a nombre de todos mis y sus colegas de la mesa número 3 una intervención un poco en el aire pero que recogió las propuestas crear un consejo de desarrollo eliminar el derecho al veto democratizar el consejo de seguridad y darle peso a la asamblea general que la decisión de la asamblea general sea irrevocable no puede estar un consejo de seguridad por encima de la asamblea general de los pueblos y sobre todo un día a todos que consultemos a nuestros pueblos que formemos así como Venezuela a través de un referendo y de dos referendas convocamos a nuestro pueblo a participar también los líderes del mundo tenemos que darle paso a la opinión de nuestros pueblos para que las decisiones que allá se tomen estén araladas e impulsadas por el pueblo del mundo por los líderes de los pueblos del mundo eso le dará fortaleza le dará viabilidad le dará un nuevo espacio vamos a lograr una de las metas que se establecieron en esta cumbre del milenio reducir dentro de 15 años en el año 2015 la pobreza debe estar reducida a la mitad de lo que hoy es pero la única si seguimos por el camino que vamos no vamos a reducir nada todo lo contrario nos estaríamos cayendo a mentiras todo lo contrario se va a incrementar la pobreza si seguimos como vamos así que la única manera es de hacer un verdadero proceso de cambio profundo de transformación en Naciones Unidas y en sus órganos en los llamados órganos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bueno aquí estamos de nuevo para continuar impulsando la revolución venezolana también debo decir brevemente que como ustedes se enteraron seguramente por los medios de comunicación tuvimos una serie de encuentros bilaterales multilaterales con varios presidentes jefes de gobierno por ejemplo me entrevisté con el presidente de Vietnam el señor Tran Duc Luong ellos tienen petróleo pesado y quieren que los ayudemos a fíjense ustedes el liderazgo que Venezuela en torno al petróleo está adquiriendo en el mundo nos están pidiendo de Vietnam que los ayudemos a explotar un petróleo pesado que ellos tienen y no han podido explotar hasta ahora dentro de poco debe ir una misión de petróleo de Venezuela a Vietnam allá va a ir petróleo de Venezuela a evaluar la situación y a buscar la manera de hacer negocios conjuntos negocios conjuntos que para que Vietnam se desarrolle y para que Venezuela también impulse su desarrollo también con el rey de Jordania Abdullah II Bin Al Hussein es un hombre muy joven su padre murió hace poco hablamos de las relaciones entre Jordania Venezuela el mundo árabe América Latina y también con muchos deseos de profundizar nuestras relaciones y con el primer ministro de Canadá Jean Cretier con quien ya había conversado el año pasado ratificándolo nuestra invitación a visitar Venezuela y sobre todo conversando sobre los preparativos de la cumbre del próximo año la tercera cumbre de las Américas que va a ser en Canadá en abril del año 2001 luego en la noche del miércoles estuve una reunión con el presidente Fidel Castro allá en la misión de Cuba en la OEA bueno conversando de diversos temas ahí hablamos de todo unas 4 o 5 horas desde el béisbol hasta el sabor de la Juana hasta las relaciones bilaterales las relaciones internacionales por cierto que Fidel se topó con el presidente Clinton ese día ese día hubo un almuerzo y por primera vez en 40 años el presidente cubano le estrecha la mano a un presidente de los Estados Unidos eso tiene alguna significación ojalá eso no no podemos decir que fue solo algo coyuntural no el solo hecho implica ojalá que estemos entrando en una nueva era de las relaciones entre nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos casi que coincidíamos los tres no yo estábamos ahí era un torbellino de gente después del almuerzo y pues ahí saludamos al presidente norteamericano y Fidel estaba ahí muy cerca y segundos después ellos se dieron la mano luego seguimos a tomarnos la fotografía en la noche conversamos de de muchas cosas entre otras la invitación que le tenemos al presidente Castro para visitar Venezuela este mismo año y algunos acuerdos de cooperación en el orden energético en el orden deportivo de salud de educación donde Cuba tiene una gran experiencia y además nos están ayudando desde hace varios años luego el día jueves me reuní con el presidente del gobierno español José María Aznar con el presidente de Rusia me impresionó Aznar pues un gran amigo siempre dispuesto a apoyarnos a colaborar siempre enviando el saludo a toda Venezuela y a la colonia española aquí en Venezuela que es tan grande y el presidente de Rusia quien no conocía Vladimir Putin me llamó la atención su primero su juventud porque había como una tradición en Rusia ¿no? de que los presidentes pasaban de de 70 de 80 años este es un hombre joven muy dinámico y me pareció muy sensible ante los problemas del mundo y muy dispuesto a profundizar relaciones con Venezuela y con América Latina con el presidente de la autoridad palestina Yasser Arafat conversamos de nuevo dándole nuestra solidaridad a la causa palestina al estado palestino y hicimos una minicumbre con los presidentes centroamericanos hemos definido ya lo que va a ser el acuerdo energético de Caracas para venderles petróleo con algunas facilidades crediticias que luego anunciaremos con mucho detalle a los venezolanos esto por informarles algunas cosas de esta nuestra visita a Nueva York además de eso una serie de entrevistas desayuno almuerzo con grupos de empresarios inversionistas donde pudimos notar con mucha alegría y optimismo como va cambiando la percepción que se tenía en los Estados Unidos y en los sectores de inversionistas del mundo acerca del proceso venezolano allá nos conseguimos con los principales dirigentes y presidentes de grandísimas empresas de Norteamérica de América y del mundo deseosos de continuar invirtiendo en Venezuela y jugando al éxito de Venezuela el mundo lo está reconociendo Venezuela se está levantando de entre los muertos Venezuela se levanta la revolución venezolana la revolución pacífica y democrática marcha a paso de vencedores llamada en el aire Teresita al palacio de Miraflores la voz del pueblo si presidente antes de la llamada queremos recordarle que en este programa número 41 los están retransmitiendo 29 emisoras comerciales en todo el país vía satélite a través del intersat 806 y además por internet a través de la www.avilradioweb.com y en televisión señal libre a través de venezolana de televisión canal 8 presidente le hacemos entrega de esta carta y dos cd que le envía al maestro juan vicente torrealba entre estos aspectos destaca la esperanza que tiene en este proceso revolucionario que ya tiene nuestro país venezuelo y la cultura venezolana manifiesta pues que se fortalezca y sea otra vez la punta de lanza y tiene entonces los dos cd el maestro juan vicente gracias juan vicente que alegría me da recibir este obsequio de juan vicente torrealba y esta carta bueno ya te la responderé compatriota admirando siempre tu profundidad no solo tu música sino tu humanidad tu humanismo juan vicente aquí está con su concierto en la llanura gracias hermano a ti y a tu familia que dios te bendiga y te de muchos años de vida juan vicente bien llamadas entonces de manera gratuita recordemos nuestra audiencia al 800 25601 800 al 201 llamadas gratuitas desde cualquier rincón del país la primera llamada presidente nos viene desde Socopó en el estado Barinas Eligio Briseño buenos días Eligio te escucha el presidente de la república Hugo Chávez ah bueno si buenos días gracias señor presidente gracias a dios pues de verdad me complace hablar con usted y le digo y déjeme decirle algo señor presidente durante 40 años que yo tengo de mi vida primera vez que yo hablo con un presidente bueno hermano de todos modos fíjate Eligio lo más importante digo yo a mi entender como decimos los llaneros es que bueno yo soy un hombre como tú igualito no me ves así como que el presidente no 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 Hugo yo soy Hugo vale ahora que ustedes me nombraron presidente para cumplir un compromiso aquí estoy pero oyéndolo a ustedes para poder cumplir el compromiso ¿cómo está tu familia Eligio? muy bien gracias tú estás en Socopó en Socopó ¿cómo está ese invierno por allá en el llano? no pues bien bien aquí luchando pues con tres hijos que me quedaron del matrimonio mi esposa murió hace dos años y medio ella murió de un cáncer y este luché bastante con ella tuvimos el hospital militar porque incluso yo soy cabo primero retirado de la guardia yo trabajo aquí en Barina en el destacamiento 14 y este bueno motivado a la salud de mi esposa pues tuve que retirarme y luché bastante con ella pero lo lamentamos mucho y bueno a seguir la vida hermano con esos muchachos y que están estudiando los muchachos ¿no? sí están estudiando por cierto tú le ingresó ahorita al liceo militar en Limipay allá en Barinita ingresó a qué año va a estudiar octavo bueno dale mi saludo a ellos y la bendición y bueno dinos hermanos cuál es el motivo de tu llamada además del saludo que fortalece mucho bueno lo mío es lo siguiente señor presidente yo tengo una pequeña empresa aquí en Socopó tengo todo gasté todo mi dinero gasté incluso vendí hasta el carro para terminar de montar toda la empresa y tengo todo establecido ahora ando y a pie necesito eso de verdad de todo corazón un crédito porque tengo ánimo de trabajar y más como usted lo dice como usted lo dijo en la cumbre de verdad verdad esa es la verdad que yo le estoy diciendo señor presidente bueno te creo hermano te creo ahora dime de qué es la empresa eligió yo tengo una torrefactora de café que se llama café propatria una torrefactora de café y de dónde traje el café bueno el café bueno como usted sabe muy bien aquí en Barina pues tenemos la zona de Calderas claro tú vas y lo buscas allá el café sí yo no he salido todavía al mercado o sea yo tengo todo montado ya la máquina tostadora en Socopó sí en Socopó el silo plato de enfriamiento sistema de horno ¿cuánto tienes invertido ahí? yo tengo más o menos como 33 millones de bolívares invertidos pero le digo algo señor presidente no tengo en la cuenta del Banco Unión que es donde me deposita el sueldo de la Guardia no tengo sino 200 mil de bolívares nada más ¿con cuánto arrancas? mire yo aspiro más o menos o sea usted sabe que yo con esto pues yo tengo que traer el producto allá necesito un carro ¿verdad? tú vas a comprar allá en Altamira en Altamira ¿a cuánto te venden el café allá? bueno allá ahorita está un promedio de 1500 kilos perdón 1500 bolívares el kilo ahorita pero ahorita en octubre perdón 1500 el kilo ese es en grano ¿no? en grano sí del productor ajá correcto entonces yo lo pienso traer de allá la camioneta que yo aspiro a comprar bueno ese es el crédito que yo quiero comprarme una camioneta y el resto comprarlo en materia prima el café bueno yo estimo más o menos ahorita que yo lograra bueno primero Dios y la Virgen pues de que verdad usted me ayude con este crédito yo aspiro una camioneta de esa Ford o cualquier cualquier marca Ford no tiene por qué ser Ford cualquier marca estamos haciendo la propaganda de gratuita a los señores de la Ford bueno uno se acostumbra así como la pelota aquella no decía Wilson ah sí era una marca mira ok una camioneta de carga una camioneta de carga puede ser una de dos toneladas de dos y media no eso carga vamos a poner una tonelada más o menos una pico yo traigo de allá y yo distribuyo aquí o sea por cierto hablando de café me van a traer un sabroso café dentro de poco espero tomarme un café de ese que tú vas a producir allá café propatria sí por cierto bueno está yo no tengo señor presidente yo tengo la marca mía está registrada a nivel nacional ante el ministerio de industria y comercio tengo código de barra tengo servicio nacional de metrología tengo registro sanitario o sea que tengo todas las reglas incluso señor presidente yo le voy a proponer si a mí me ayudan con ese crédito de 20, 30 millones que yo aspiro con el favor de Dios yo con el mismo producto le puedo despachar al gobierno nacional por ejemplo como en el caso de Proal yo aquí en mi casa consumo todos los productos que consumo aquí son productos Proal que gracias a Dios pues aquí todo dicen gracias a Chávez pues estamos comiendo barato porque un litro de aceite en 570 bolívares una sardina en 140 bolívares la harina pan en 350 la leche en polvo la leche en polvo el kilo 2150 y así sucesivamente entonces pues gracias a Dios y a usted señor presidente que de verdad pues estamos mucha gente elijo mucha gente que trabaja y hace realidad que se cumplan estos programas como el de Proal que estaban llenos de ineficiencia llenos de corruptelas se desviaban los productos se los repartían tú sabes los amigos del partido se los repartían las cúpulas se quedaban a veces en las gobernaciones ahora no todavía hay muchas fallas porque eso no se arregla tú sabes de un día para otro como tú bien lo sabes que eres un hombre de mucha experiencia en la vida pero bueno ahí vamos y ahora tenemos un tremendo equipo ahí aquí está William Fariña que es el viceministro de salud y desarrollo social el vicepresidente del banco industrial está acá en la plaza bicentenaria presidente y vamos a coordinar con él entonces fíjate tú yo si te iba a pedir William lo siguiente ahora les iba a decir algo a ti Eligio y a toda la gente de Socopó que nos está oyendo de Varinas y de toda Venezuela el proyecto Proal vamos a ampliarlo estamos ya haciendo los estudios para ampliar a otros productos que ya anunciaremos dentro de pocos días estamos trabajando bien duro esta tarde tengo yo trabajo con los equipos de Proal el plan de alimentación los créditos pero el caso tuyo vamos a hacer lo siguiente aquí está William Fariña que es el viceministro de desarrollo social él ha tomado nota incluso de tu teléfono para gestionar tu crédito hoy mismo a través del banco industrial de Venezuela que es el ente correspondiente para tales fines de todos modos William se queda encargado de eso con el fondo único social hará contacto contigo tiene que bueno toda la papelería que siempre se solicita en esto y vamos a estar atentos William para que le den a Elijo su crédito lo más pronto posible tiene todo ya tú oíste exacto como hacemos William en primera instancia bueno vamos a establecer contacto con usted con Patriota Elijo tenemos la suerte de contar aquí con el vicepresidente del banco industrial Pablo Luis González que está con nosotros acá en la plaza bicentenaria como el presidente informó los directivos pues de todas estas instituciones banco del pueblo banco industrial y etcétera ¿no? están aquí presentes con nosotros atendiendo directamente al pueblano que asiste acá al programa Los Presidentes yo voy a hacer contacto con él inmediatamente él me debe estar escuchando porque tenemos abajo también monitores un monitor para escuchar esto entonces un mensaje a Pablo que está abajo Pablo Luis González vicepresidente del banco industrial para hacer la llamada inmediatamente ok bueno además nosotros hacemos el seguimiento por acá para asegurarnos de que a Elijo le den su crédito porque yo le creo a Elijo Elijo perdió a su esposa Elijo tiene sus tres hijos Elijo para poder gastar en función de la enfermedad de su esposa tuvo que pedir la baja de la Guardia Nacional Elijo es un hombre de trabajo Elijo tiene su su cosa de café gastó todo ahora hay que darle un crédito es una obligación para nosotros así que William hazle seguimiento hasta que Elijo le den su crédito tú no duermes tranquilo como no de acuerdo saludos Elijo gracias al señor Elijo que nos llamó desde Varinas otra llamada al presidente Isabel Mavares desde Punto Fijo Estado Falcón recuerden amigos que están escuchando esta transmisión que las llamadas son completamente gratuitas a través del 800 al 101 para todo el país y es una transmisión conjunta de venezolana de televisión también Globovisión está transmitiendo el programa de hoy a lo presidente programa número 42 en directo inaugurando este estudio de radio acá en el Palacio de Miraflores RNB creciendo cada vez en sus transmisiones y también queremos informarles que tenemos una unidad móvil en la Plaza Bicentenaria con Miguel Ángel Cariel y más adelante estaremos haciendo contacto con él por ahora presidente Isabel Mavares nos llama de Punto Fijo Estado Falcón Isabel te gusta el presidente buenos días buenos días señor presidente yo se lo bendiga a usted y a toda su familia y gracias a Dios que le fue muy bien por donde usted estaba o sea yo oí su mensaje que dio el discurso que dio allá en la ONU muy bonito tú sabes tú sabes Isabel que yo pues pidiéndole mucho a Dios agradezco tus bendiciones y yo cuando comencé a hablar dije como yo sabía que ustedes me estaban viendo y oyendo le dije Dios mío ayúdame que yo represente de verdad aquí a la grandeza y la fe y el amor del pueblo venezolano bueno señor presidente mire yo siempre lo bendigo en la pantalla de la televisión le pongo la mano y digo que el ángel de la guarda me lo guíe y me lo siga por toda su gestión que él anda haciendo Dios lo bendiga amén será por eso que me la paso tan alegre mire señor presidente yo lo conozco a usted que lo vi aquí en el mundial caribe cuando usted andaba en campaña bueno este y lo vi cuando vino a hacer su su campaña por aquí por punto fío que andaba con el gobernador Montilla verdad y el señor presidente le mandé un papel y a mí no me dieron ninguna respuesta dejé mi número de teléfono y bueno serán tantos papeles que usted que usted le manda que no le da tiempo ¿ve? y de qué se trata Isabel a veces pasa eso mira a veces son bueno como andamos en la calle y tanta gente nosotros vamos metiendo los papeles en unas cajas a veces en unos sacos y empezamos llegamos aquí bueno a responderlos a clasificarlos pero bueno de repente puede ser que alguno o no se responda o esté por ahí retardada la respuesta pero bueno gracias a Dios que estamos hablando Isabel ¿de qué se trata? mire yo tengo meses atrás de esta llamada señor presidente pero como Dios no olvida a uno ¿verdad? todavía amanecemos con él y hoy me levanté con el pie derecho bien señor presidente yo estoy ahorita desempleada he trabajado como cajera y bueno yo tengo 58 años ya por lo menos ese trabajo no lo puedo desempeñarlo pero no consigo en realidad ¿no? tienen más chances las personas más jóvenes yo tengo o sea vivo con mi mamá pero no tengo vivienda señor presidente mi mamá es una señora de 80 años y yo ella me ayuda con su jubilación que imagínese usted y tengo un hijo que tiene 13 años y lo tengo estudiando segundo año y bueno en estos momentos no he podido inscribirlo miren ustedes saben que están pidiendo la colaboración y como si usted supiera que ahorita la cosa tanta fría es que no no consigue uno nada ¿no? pero yo quiero señor presidente es que ¿cómo haría yo para conseguir una ayuda para este niño ¿eh? mira y tu hijo ¿dónde lo vas a inscribir? en el liceo ¿cómo se llama el liceo? allá en Odecalavera ¿y tú has ido allá al liceo? bueno pero allá la directora ella dice que si uno lleva el 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 ¿dónde? ahí pues al banco porque aquí usted sabe que hay que revisar que estos bancos le pregunten ¿cómo se llama la directora del liceo? se llama Carmen de Linares Carmen de Linares bueno mire profesora Carmen de Linares usted si me está oyendo yo voy a mandar mañana mismo una comisión de la DICIP allá al liceo Mariano ¿cómo se llama? Mariano de Talavera Mariano de Talavera mañana mismo señor gobernador de Falcón amigo y compatriota Jesús Montilla le pido que tome cartas en el asunto está prohibido cobrar matrícula en los liceos y en las escuelas públicas mire señor presidente usted búsqueme tres testigos para yo ordenar la destitución de la directora de ese liceo señores directores del liceo señor ministro de educación si me está oyendo ahora más tarde conversamos el asunto pero esto no puede ser y yo hago un llamado a toda Venezuela gobernadores alcaldes directores del liceo de colegios públicos los supervisores de educación directores de educación asuman su responsabilidad yo en esto no tengo contemplación con nadie hago un llamado público a todo el que tenga que ver con la educación porque está prohibido la constitución ampara a todos los venezolanos es un derecho el hijo de Isabel no se le puede estar cobrando para ¿cómo se llama tu hijo Isabel? a MacLevy ¿cómo? a MacLevy a MacLevy Cova se llama a MacLevy Cova ajá no pueden estarle primero otra cosa señor presidente no pueden estarle cobrando a esta mujer obligándola a que pague eso es un asalto y eso es un delito y llamo a los jueces llamo a todos los defensores del pueblo a las instituciones de la nueva república naciente a que le garanticen a los niños y a los jóvenes venezolanos el derecho a la educación esta es una lucha de todos así que no podemos permitirlo voy a tomar cartas en el asunto de inmediato bueno Isabel en cuanto a tu hijo vamos a buscar la manera de ayudarlo ¿cómo? ¿él pasó para qué año? ni 5 mil bolívares uno consigue no consigue ni 2 mil bolívares para comprarse un pollo va a conseguir 5 mil bolívares para colaboración porque ellos especifican también ahí para qué es el pago ese que especifican que son para los carnés que son para este y aquello ¿cómo no? si yo estuviera trabajando yo colaboro no, es que eso es un robo es que ninguno ni tú Isabel ningún ningún venezolano está obligado a pagar eso el que pueda hacerlo y quiera colaborar lo puede hacer mire señor presidente es más yo mire yo no tengo ni casa propia yo vivo con mi mamá y cualquier momento usted sabe que aquí no nacimos para semillas como dicen ¿verdad? entonces yo quedo en el aire porque yo no tengo ni a dónde vivir señor presidente bueno señora Carmen de Linares usted está oyendo si no está oyendo alguien que la conozca la directora del liceo Mariano de Talavera échenle el cuento del sufrimiento de esta pobre mujer de Isabel no de esta mujer pobre digo yo quise decir que le están obligando a que pague y no tiene ni para comer señora Carmen de Linares ¿cómo usted va a hacer eso? ¿cómo usted va a atropellar a esta pobre mujer venezolana? ¿cómo usted va a atropellar el derecho a la educación de un niño venezolano? mañana hoy mismo llávenme al director de la DICIP para enviarlo hoy mismo a punto fijo yo no estoy dispuesto a seguir permitiendo esto se lo quiero decir con mucha seriedad a todos los directores de colegios del país de colegios públicos porque el que tenga dinero y pueda pagar la educación de su hijo pues que lo mande a los colegios privados pero a los muchachos pobres de Venezuela tenemos que abrirle las puertas de los liceos tenemos que abrirle las puertas de los grupos escolares y los directores y maestros que no quieran pues se van a ir de allí a hacer otra cosa porque no sirven para ser educadores un educador tiene que hacer todo lo que pueda menos cerrarle las puertas de las aulas a los muchachitos pobres de Venezuela eso no tiene nombre eso no tiene eso no tiene sentido eso no tiene perdón de Dios bien Isabel Mavares gracias por su llamada presidente de Santander España el señor Juan Roberto Díez envía la siguiente carta de la cual vamos a leer algunos extractos para el pueblo venezolano que han elegido el camino correcto de desarrollo el pueblo de Simón Bolívar ha votado mayoritariamente por un partido y un dirigente Hugo Chávez que con el apoyo de los militares patriotas está llevando a la práctica la política que el país necesita defendiendo los intereses nacionales mejorando la situación económica y mejorando los derechos sociales del pueblo sobre todo de las capas sociales más desfavorecidas y que en Venezuela forman un segmento importante de la población en definitiva un presidente Hugo Chávez digno de la patria de Simón Bolívar perteneciente a un continente que por culpa del colonialismo español del imperialismo yanqui y los gobiernos dictatoriales demagógicos y corruptos ha visto retrasado grandemente su progreso como nación y fue crecimiento de un pueblo una carta que llega de un compañero que ha seguido la trayectoria del presidente y el desarrollo de la nueva Venezuela Juan Roberto Díez Juan Roberto Díez Echeverría desde Santander desde Santander fechada el 21 de agosto de 2000 amigos de Radio Venezuela bueno muchas gracias a ti hermano aquí termina diciendo deseo lo mejor al presidente Hugo Chávez y su gobierno a todo el pueblo y al gran ejército venezolano que ha manifestado gran patriotismo apoyando al gobierno no popular un fuerte abrazo y envío unos sellos regalos sin ningún compromiso bueno muchas gracias a ti hermano y que Dios te bendiga y te acompañe por esas tierras de Santander esto es en España España mira de todos modos como la llamada de Isabel se quedó en el aire Isabel tú me estás oyendo William vamos a hablar con Mariela González que está allá abajo la arquitecta Mariela para la vivienda de Isabel allá en punto fijo para solucionar ese problema y de su madre lo más pronto posible y estudiate la posibilidad de un micro un micro crédito bien sea por el Fondo Único Social o por el Banco del Pueblo para que ella ella dice que es cajera pero tiene 58 años pero pudiera ser que una microempresa llámala llámala a ver cuáles son sus habilidades está también la viceministra María Hanson del Ministerio de Educación Cultura y Deporte ya vamos a hablar con ella sobre el caso del cupo de su hijo bueno muy bien alguna otra llamada en el aire sí presidente tenemos un contacto con nuestra unidad móvil que está en la Plaza Bicentenaria ahí está nuestro compañero Miguel Ángel Cariel numerosas personas se han reunido en la plaza y son atendidas por representantes de diversos organismos del Estado de asistencia social como lo mencionó el comandante William Fariñas pero dejemos que Miguel Ángel Cariel nos amplíe la información y abra los micrófonos para los representantes del pueblo que desean conversar con usted adelante Miguel Ángel sí muchísimas gracias muy buenos días señor presidente en la Plaza Bicentenario con una cantidad de personas casi no te oímos a ver nos encontramos acá señor presidente con una cantidad de personas que han venido a escuchar en la mañana de hoy su mensaje dominical en aló presidente uno de ellos es el señor Oahuando Saúl Sánchez Borges quien ha acudido acá porque necesita hacerle llegar a usted una inquietud que a él lo ocupa en este momento buenos días señor presidente ah buenos días quien habla Saúl Oando Saúl Sánchez Sánchez como están hermano bienvenido al palacio del pueblo gracias señor presidente Dios le bendiga amén y a ti también hermano quisiera expresarle mi problema ajá dime te oímos está pasando pasando ahorita una situación un poco difícil por falta de dinero y y algo que sucedió pues en el en este caminar mi hijo mayor y yo hemos hipotecado nuestros apartamentos y hasta estas alturas no ha podido cumplir con estas personas y la semana pasada llamaron a mi hijo amenazándole que hasta mañana lunes le dan plazo para cancelar esta hipoteca y a mí me dieron plazo por un mes y y por este mes aparte del dinero que hay que pagar por la hipoteca me están pidiendo un millón de bolívares adicional de interés entonces en vista de esta situación estamos pues angustiados desesperados y por la misericordia de Dios he acudido a este lugar con el propósito pues de presentarle a usted este problema pidiéndole a Dios en que pueda usted ayudarnos por esta situación que ¿y dónde vives tú? tanto angustia a la familia en Caricuado ¿y tu hijo? igualmente en Caricuado en el mismo edificio tienen dos apartamentos ahí perdón son apartamentos propios si mi hijo su apartamento propio y yo mi apartamento propio y lo hipotecaron si ya están hipotecados ¿y cuánto deben? ¿cuánto deben ustedes? a mi hijo le sacaron las cuentas la semana pasada por 7 millones que le prestaron le rodearon la cuenta y le llega a 11 millones y en mi apartamento me dieron 11 millones y con los intereses ya va en un total de 16 millones ¿y cuánto han pagado? ¿cuánto han pagado ustedes? hasta ahora no hemos podido cancelar nada ¿nada? ¿ni un bolívar? ni un bolívar porque hemos tenido problemas mi suegra murió también hace 15 días y también adeudamos ¿y tú estás trabajando? estoy trabajando y ¿dónde trabajas tú hermano? perdón trabajo en una fábrica de baterías de reconstructora de baterías ¿y tu hijo? mi hijo trabaja en el banco Caracas y su sueldo pues es el mínimo entonces estamos pasando por esta situación bueno mira dime una cosa ¿y con quién has hablado tú ahí en la plaza Bicentenario? en este lugar estoy acá con el el periodista Cariel que bueno fíjate entonces allí hay un equipo banco del pueblo hay un equipo del fondo de la ecosocial atendiendo a todas las personas seguramente Cariel tú me estás viendo Cariel ¿verdad? bien entonces por favor atiende al amigo Sánchez y llévalo al al sitio correspondiente donde está el fondo único social el banco del pueblo para que él explique allí su asunto y nosotros aquí tenemos para chequear más tarde este caso a ver ¿qué nos dice el ministro del trabajo? bueno más que como ministro como abogado en este caso ah como abogado sí ciertamente es un caso donde también los derechos del pueblo tienen ahí así es tengo la impresión de que estos amigos necesitan asistencia jurídica porque un proceso de quiebra un desalojo de una vivienda no puede ocurrir sin intervención jurisdiccional sin intervención de un magistrado que además les dé un plazo que según la ley cuando yo estaba en el campo del ejercicio no es menos de tres meses prorrogable así que no pueden ser atropellados tampoco tan violentamente y en todo caso vale la pena que un abogado estudie el caso en concreto y les dé la orientación correspondiente está la directora general del ministerio del interior y justicia la doctora Figueroa Noracelis representando allá en el tordo del ministerio del interior y justicia para que pueda atender en términos de asistencia legal al ciudadano bueno bien buena la intervención del ministro Martínez del INO porque él como abogado sabe muchas de estas cosas vamos a asignar un abogado vamos a estar pendiente de que a Saúl Saúl fue que tú me dijiste que te llama Ojando Saúl Sánchez Ojando Saúl le demos la atención jurídica y un estudio del caso porque ciertamente se ha desatado en los últimos años una cadena de especuladores de prestamistas de cómo se llama esto prestamistas de usureros de usureros de usureros que bueno dada la altísima necesidad que tiene mucha gente le prestan un dinero con unos intereses bestiales y resulta que a los seis meses quieren quitarle la casa o el apartamento eso es un atropello para eso están las leyes el poder judicial la defensoría del pueblo así que vamos a asignar un abogado vamos a estar atentos William exactamente vamos a estar atentos de que al señor Sánchez lo atienda hoy mismo un abogado para que revise muy bien todo esto y se apersone además al sitio y vaya a hablar con bueno los acreedores del señor Sánchez a ver cómo es la cosa pues qué ley está regulando esos préstamos por qué un préstamo de 7 millones se transformó en cuánto tiempo en 11 millones y un millón más dice el que le están cobrando ahora porque no pagó el mes pasado y ahora le quieren quitar el apartamento aquí en este país hay leyes en Venezuela hay unas leyes que hay que respetar así que vamos a proteger a esta gente y ayudarlo un abrazo a ti Sánchez y a toda tu familia muchas gracias 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 a la unidad móvil de Radio Nacional de Venezuela aquí en Aló Presidente otra llamada esta nos llega desde el estado abriendo nuevamente el presidente en La Rosalera nos llama Janet Noguera Janet le escucha el presidente Chávez aló buenos días aló sí buenos días señor presidente ajá con quien hablo ah buenos días estoy hablando de aquí de la urbanización La Rosalera yo me llamo Janet Noguera hola Janet buenos días cómo te va bien y usted presidente cómo están por allá por La Rosalera cómo están por Varina bastante bien por un lado el otro lado bueno el problema que le voy a a notificar resulta que yo soy una de las damnificadas que fueron traídas desde el fuerte Tiuna en exclusiva del batallón Bolívar ¿verdad? yo fui trasladada a la urbanización La Rosalera aquí en su estado natal La Rosalera es por allá en Marinitas ¿no? sí ahí en el centro bueno resulta señor presidente que bueno hasta ahora hemos hecho las solicitudes de ayuda a través del Fondo Único Social para la solicitud de empleo bueno más que todo mi esposo mi esposo ha ido varias veces y entonces bueno de verdad que no se ha podido entrevistar con la persona que está en la descarga de la gestión de empleo allí ha ido varias veces a la gobernación y tampoco ha podido hablar con su señor padre entonces mi esposo es técnico superior de administración de personal él se desempeñó en el Forte Tiuna como encargado de la nómina de pago allí ¿verdad? fue recomendado fue llevado le dieron todas sus recomendaciones para solicitar empleo allá como tal y hasta ahora pues no ha tenido ninguna ninguna prontitud pues en el empleo por lo demás mire le estamos agradecidos en cuanto a la atención que nos han sabido dar bueno y los hijos ¿cuántos se estudian? mis hijos están ahorita en plan de estudio ¿entiendes? ¿están estudiando? sí ¿están inscritos pues ahora? sí están inscritos en las escuelas bolivarianas ¿dónde están estudiando tus hijos? empiezan ahorita con este año escolar ellos terminaron el año escolar en el Forte Tiuna ¿verdad? entonces tengo tres hijos que bueno que deseo pues que con su con su probable es esto pues no pierdan su año pero ya los ya los inscribiste sí ahí en Varinas en Varinas sí pero ustedes están en Varinitas en el sector La Rosaleda en la ciudad de Varinas o en Varinitas no en el centro de Varinas ah en el centro de Varinas sí lamentablemente pues no podemos inmediatamente absorber ajá puestos de trabajo personas para crear puestos de trabajo porque sería como crear más burocracia de la que hay en este estado tan cargado de peso burocrático tan falto de eficacia de eficiencia nosotros tenemos un plan de desarrollo de empleo que ha entrado en marcha y ahora vamos a impulsar otro a partir de este mes de septiembre para crear fuentes de trabajo productivo vamos a ver en qué área tu esposo que además tiene un título de técnico superior de administración de personal en alguna empresa que podamos crear que él se ponga a trabajar allí para crear puestos de trabajo productivos y no estar solo en un cargo burocrático en la gobernación o en la alcaldía donde a lo mejor no hay espacio porque tú sabes que el estado creció mucho en los últimos años y a veces hay hasta dos personas en un solo cargo y nosotros no podemos seguir en esa misma dirección vamos yo voy a encomendarle a Farinha que se encargue de esto directamente para vamos a hacer un experimento con el esposo de Janet él pudiera gestionar con la capacidad que tiene una microempresa presidente quiero informarle que en la comisión de empleo masivo que estamos trabajando a partir de mediados de este mes vamos a comenzar tenemos previsto con todas estas familias dignificadas del país especialmente en esa parte del empleo productivo conformar microempresas cooperativas de tal manera de que puedan apoyarnos en todo lo que es la construcción de camas de todas estas cosas que necesitamos para las nuevas adjudicaciones de vivienda voy a ponerme en contacto rápidamente con la señora Janet y estoy seguro que su problema se va a resolver estuvimos haciendo la adjudicación de vivienda algunas familias por el traslado para Varinas perdieron el empleo que tenían aquí en Caracas el empleo temporal pero ya le resolveremos inmediatamente ese problema bueno está pendiente de eso que sea lo más pronto posible creación de microempresas por ahí esa es la solución si presidente aquí tenemos el profesor Pedro Galarraga Amaya presidente de la fundación para el desarrollo del deporte y la cultura jaque mate a las drogas le envió una carta donde en nombre de la institución le brinda el apoyo total e incondicional para la fundación trabajar en los programas de la niñez y juventud del país y además ellos están dispuestos a colaborar en las escuelas bolivarianas en los barrios populares en las cárceles en fin donde sea necesario impulsar el desarrollo social cultural y deportivo de nuestro país es el profesor Pedro Galarraga quien le envía esa comunicación bueno muchas gracias al señor Galarraga ya en una ocasión creo que nosotros conversamos sobre estos planes y yo lo remití al ministerio de educación cultura y deporte porque todo es el frente nacional de ajedrecistas jaque mate a las drogas deporte si drogas no todos contra la delincuencia voy a enviarle todos estos documentos Pedro además al ministro de interior y justicia quien está presidiendo la comisión que he designado para la lucha contra la delincuencia porque realmente el deporte la actividad deportiva el impulso del deporte es una de las mejores maneras para frenar el fenómeno de las drogas y de la delincuencia a ver que nos dice Lino Martínez si hemos mantenido contacto con el señor Galarraga y su organización de lucha contra las drogas y de promoción de la ajedrez y de otras actividades deportivas y hemos brindado toda nuestra colaboración dentro de los límites que tenemos y he hecho algunas gestiones ante algunos ministerios entre ellos el de educación para brindarle respaldo porque esta es una una gestión de iniciativa privada pero de gran trascendencia pública sobre todo a ese nivel de la infancia y a través de vías como el deporte y específicamente el ajedrez no y además me parece una buena iniciativa que tiene varios años además pero un ejemplo a seguir por las comunidades porque como lo hemos venido hablando en las últimas semanas con las comisiones presidenciales en este caso la comisión presidencial contra la delincuencia contra las drogas bueno es la comunidad organizada la que puede ayudar de manera más firme y más efectiva en la lucha contra la delincuencia así que yo invito a todos los venezolanos en los barrios urbanizaciones las comunidades vamos ustedes los que tienen ese espíritu de liderazgo ese espíritu de dirigir de coordinar vamos a poner en marcha toda esa creatividad a crear a organizarnos en la esquina en la cuadra en el barrio para ayudar a los muchachos a la juventud para analizar cuáles son las causas de la delincuencia de las muertes de los asaltos para protegernos en equipo en colectivo esa fue una de las razones por las que nacieron las comunidades organizadas hace siglos atrás precisamente para tener mayor capacidad para en primer lugar sobrevivir y segundo vivir impulsar el desarrollo unidos nosotros podremos vencer el drama de la delincuencia de la droga y de la inseguridad ciudadana bien presidente antes de entrar en el siguiente ciclo de llamadas queremos hacer la entrega también de un obsequio un CD que trajo el compatriota Claudio Vázquez para el presidente Hugo Chávez Frías cantautor de la música criolla aquí manda el CD contentivo de 10 piezas los niños de la patria Claudio el portugueceño mujer venezolana mi comandante quiero que tengas confianza al maestro Simón Díaz caminito del recuerdo que viva Chávez la pieza número 8 la número 9 homenaje a Virna Ríos y la número 10 mis tres retoños preciosos este es el disco que le manda Claudio Vázquez tenemos otra llamada presidente Isabel Pirela desde Maracaibo Isabel buenos días le escucha el presidente Hugo Chávez mire me estoy muy encantada de saludarlo buenos días con quien hablo con Isabel Pirela ah hola Isabel como te va bueno vamos a decirle bien tú estás en Maracaibo Isabel si estoy en Maracaibo que te pasa que tienes esa voz tan apagadita levanta ese ánimo yo soy una persona voy a plantearle brevemente mi problema dime Isabel soy una persona que este yo tengo cuatro hijos y vivo en una zona este residencial vamos a decir de bastante importancia pero mi problema es el siguiente este no importa donde yo viva la situación mía es un poco precaria y este yo estoy sola vivo muy enferma y me gustaría lo que quiero pedirle es una pequeña pensión este si usted me podría ayudar con una pensión puesto que gasto mucho en medicina este le económicamente no estoy nada bien mira Isabel y tus hijos están grandes ya bueno si mis hijos lo que pasa es que mis hijos son pobres también pero ya están grandes pero ya están grandes están estudiando algunos de ellos este si ya ellos han estudiado y algunos están trabajando pero como tienen una familia bastante numerosa también y tu vives sola este yo vivo prácticamente sola porque vivo con una hija soltera pero ella tiene que andar en la calle este buscando la vida también ella también quiere estudiar pero no tiene la manera de estudiar no ha estudiado la muchacha y que edad tiene tiene 27 años pero no consigue trabajo porque como no estudia y estudia no sacó bachillerato no no sacó bachillerato 27 años pero puede hacer un curso ¿cómo? ella puede hacer un curso si ella puede hacer un curso pero no tiene la manera de no le dan trabajo y ella no puede mira oye primero levanta un poquito ese ánimo Isabel vamos que estamos vivos y Dios es grande ¿ok? si levanta salúdame a todos tus hijos ¿tienes nietos ya no? si ¿cuántos nietos tienes? bueno son como nueve creo como nueve nietos nueve o diez bueno diez nietos bueno diez yo tengo una ya te voy a alcanzar ajá mira Isabel vamos a hacer una cosa primero tú estás enferma ajá vamos a enviar un médico allá de coordínate por favor Rafael con la guarnición militar ajá Maracaibo ajá y háblate con Carneiro Campos el general Carneiro que es el comandante de la brigada por el plan Bolívar 2000 vamos a ver primero tu salud que es lo más importante en primera instancia que te hagamos una buena un buen examen médico te garanticemos tu tratamiento tú tienes derecho a la vida y a la salud sí eso tenemos que garantizarlo nosotros para eso estamos aquí sin que estés pagando medicinas ni médicos no eso es un derecho de todos los venezolanos especialmente los que están en situación difícil como tú porque el que puede pagar un médico bueno que lo pague el que puede pagar las medicinas que las pague el que pueda ir a verse a otro país que vaya pero los que no pueden tienen el derecho a ser atendidos en primer lugar eso ya vamos a encargarnos de eso hoy mismo hoy mismo ahora el caso de tu pensión el que el caso de tu pensión vamos también a a buscar los documentos se va a encargar el general Martínez Morales que está aquí a mi lado es el jefe de la casa militar vamos a buscar los documentos de Isabel y gestionar esa pensión lo más pronto posible a ver hasta dónde podemos llegar Isabel que te llegue alguna pequeña pensión alguna pequeña ayuda eso es posible para eso hay recursos el asunto está en administrarlos bien nosotros tenemos aquí algunos recursos extraordinarios que los manejamos primero con mucha con mucho cuidado con mucho criterio pero que son para casos especiales de personas con grandes dificultades y por otra parte bueno vamos a contactar a tu hija ¿cómo se llama tu hija? mi hija se llama Francis Faria que vive contigo Francis Faria William encárgate de eso William Faria vamos a darle un curso porque esta muchacha es una mujer joven si no estudió en la universidad bueno no importa ya no estudió en la universidad eso no es indispensable para vivir ella puede hacer un curso de repostería de corte y costura mira por allá yo vi una mujer que en dos meses aprendió a hacer ¿sabes qué? tremendas puertas de madera ella sola hacía puertas así que la mujer es igualita que el hombre puede hacer lo mismo que hace el hombre y Simón Bolívar decía me apunta aquí Lino Martínez el que no espera vencer ya está vencido así que vamos a vencer a vencer el pesimismo a vencer la enfermedad a vencer las dificultades por más grande que sea una dificultad siempre será vencida cuando hay fe cuando hay voluntad y cuando hay ayuda de alguien primero de Dios luego tus hijos bueno vamos a hacer un estudio social William eso se llama un estudio social vamos a ir allá a la casa de Isabel aquí tenemos tú estás en tu casa Isabel eso sí ah bueno ahí tenemos tu teléfono te vamos a ubicar para hacer un estudio social completo de tu familia y ayudarte hasta donde podamos lo más importante ahora es tu salud en primer lugar que Dios te bendiga Isabel gracias señor presidente un abrazo y levante ese ánimo mujer vamos que la vida es muy bella canta una canción tú no sabes una canción hay una canción que se llama Isabel que cante niña Isabel esa no se llama Isabel pero yo sé que habla de Isabel grita la marinería los marineros cantándole a una mujer que se llama Isabel como tú ok gracias que Dios te bendiga échame la bendición muchas gracias señor presidente que Dios lo bendiga recibe un beso Isabel a ti y a tu familia ok gracias gracias a la señora Isabel Pirela que nos llama al programa lo presidente presidente la señora Clarice del Carmen Cañizales plantea que la situación de desempleo en el estado Trujillo es realmente grave ella es padre y madre de una niña que tiene 15 años quien se graduó de bachiller y no tiene recursos para estudiar arquitectura ella quisiera si es posible la obtención de un crédito para montar su propia empresa y una beca para su hija para que su pequeña hija de 15 años pueda continuar sus estudios la hija quiere estudiar arquitectura arquitectura aquí está Silesia se llama pero no está llamando no no está llamando esto fue una correspondencia bueno vamos a William te voy a pasar esto a ti para que busquemos la manera de solucionar este problema con el ministerio de educación y una microempresa la señora Gladys del Carmen Cañizales vamos a ver que dice Gladys aquí está la dirección mira ve en las araujas Trujillo estado Trujillo teléfono dice aquí ayuda si es posible una beca para la niña y un trabajo empleo para la donde quedan arquitectura aquí además de la universidad central vamos a averiguar vamos a averiguar de todos modos ella quiere estudiar arquitectura habrá que siempre hay que hacer un examen de lo que es la aptitud académica y la vocación pero vamos a ayudar a tu niña si nos está ayudando un saludo a Silesia la niña Silesia y a su madre la señora Gladys Gladys del Carmen Cañizales y un trabajo para mí un crédito ah mira aquí está la cosa William aquí está la solución Trujillo o la posible solución para poder trabajar como peluquera y tener mi propia empresa bueno para eso está el fondo único social y el banco del pueblo precisamente para dar esos microcréditos para que ustedes puedan arrancar por sus propios medios es como dice el viejo dicho Lino ese que tú siempre repites no le des al hombre un pez no dale más bien la carnada y enséñalo a pescar un microcrédito para Gladys del Carmen Cañizales seguramente en vez de estar dependiendo de que alguien le dé de que alguien le dé de que dependa de alguien no ella a lo mejor es tremenda peluquera estoy seguro esa es una microempresa monta su microempresa y ella entonces obtiene su libertad un grado mucho más alto de libertad para poder vivir con más dignidad de lo que ha vivido y a la niña Silesia felicitaciones por haberse graduado de bachillera se acaba de graduar de bachillera tiene 15 años esto es una muchachita bien adelantada ¿no? con 15 años ya es bachillera fíjate tú quiere estudiar arquitectura y es un sueño bueno vamos a estudiar esto William coordinen Rafael y William ahora mismo para ver hagan contacto con la familia en primer lugar buscar los papeles de la niña ojalá tenga buenas calificaciones porque eso ayuda mucho a la hora de la solicitud de una beca nosotros aquí tenemos la fundación Simón Rodríguez que se alimenta con mi sueldo ustedes saben que mi sueldo de presidente yo como no lo necesito a lo mejor más adelante necesitaré de ustedes y pediré al fondo único una beca yo no sé que va a pasar después que yo salga de aquí pero Dios Dios es muy grande yo tengo en todo caso algunos ahorros por allí de la vida que he tenido y una pensión además de teniente coronel bueno pero no necesito ese sueldo de presidente que tampoco es gran cosa pero bueno es un sueldo yo decidí depositarlo desde el año pasado en una cuenta pero fundamos una creamos una fundación Simón Rodríguez y hago un llamado vuelvo a hacer un llamado a todos los venezolanos que tienen una posición económica holgada elevada si usted puede dar aunque sea que se yo mil bolívares todos los meses para becas para los niños más pobres hay muchos niños inteligentísimos que no puede supóngase usted que esta niña de 15 años vamos a hacer un supuesto negado porque le vamos a conseguir su ayuda le vamos a conseguir su inscripción y ella va a estudiar yo no sé si arquitectura silencia porque eso depende mucho de tus habilidades que seguro las tienes pero vamos a trabajar duro contigo y por ti y por tu futuro pero cuantos niños no hay que porque no tienen una beca o su papá no puede no tiene papá su mamá que se yo tantos problemas se quedan con bachiller bachillerato más nada si es que llegan y es que llegan a bachillerato yo me imagino cuanto esfuerzo ha hecho la señora Gladys para que su hija sea bachillera y cuanto esfuerzo silencia y estos 15 años y esta cara tan bella que tiene mira esa sonrisa y esos ojos porque tenemos aquí la foto la fotocopia de la cédula y eres muy linda silencia que Dios te bendiga y esos sueños de vivir y de progresar no se pueden ver truncados así que usted amigo o amiga si tiene posición económica holgada y usted puede darle una beca mire a veces 5000 bolívares mensuales para alguien no es nada eso lo gastan por ahí en cualquier cosa pero 5000 bolívares para otra persona es la vida es el futuro para esta niña puede ser el futuro así que en esa fundación todo aquel que quiera cooperar con esta fundación para becas que tenemos aquí en el ministerio de secretaría que se alimenta con mi sueldo pero como mi sueldo no es gran cosa hace falta otros sueldos otros aportes hay algunos venezolanos que han estado aportando yo llamo a todos a colaborar eso va solo y exclusivamente para darle beca a los niños pobres y especialmente a aquellos que se han destacado en sus estudios así que vamos a gestionar Rafael a Silesia una beca por acá por este fondo que tenemos producto del sueldo del presidente y de otros muchos aportes de muchos venezolanos bueno un saludo para ti a la familia Cañizales allá en Trujillo la situación de Trujillo sabemos que es difícil ahora con el nuevo gobernador Gilmer Viloria y los planes que tenemos de empleo de recuperación del trabajo de la economía en Trujillo estoy seguro que en los próximos meses y años la situación de los trujillanos comenzará a mejorar notablemente si presidente tenemos otra llamada en línea se trata de Oscar Morales quien está llamando en directo desde el estado Falcón específicamente en coro Oscar te escucha el presidente Chávez buenos días buenos días presidente un saludo revolucionario y de hermano porque usted además fue padrino de mi promoción de mi graduación aquí en el estado Falcón ah como estás Oscar como te va eso fue en que año en el año 98 98 en el liceo en el tecnológico Alonso Gamero el tecnológico claro ya recuerdo Alonso Gamero y como están mis hijados que Dios te bendiga pues amén amén igualmente que estás haciendo ahora Oscar bueno mire lo primero era plantearle un asunto de trabajo pero primordialmente para mí es una ayuda para mi mamá sabe que mi papá se murió hace dos años y yo he estado tramitando su pensión por sobrevivencia a través del seguro social pero en eso ya llevamos dos años y no he podido conseguir ninguna respuesta alguna tu papá murió hace dos años si y cuantos años tenía tu papá hermano 71 lo lamentamos mucho y trabajaba donde el viejo el viejo ya estaba jubilado ajá y no le han pagado todavía a mi madre yo le he estado haciendo el trámite a través de 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 acá del seguro pero no hemos encontrado ninguna respuesta positiva en eso ya llevamos dos años a ella le toca por ley este su pensión por sobrevivencia y hemos estado reclamando y reclamando pero no ha sido posible fíjate Oscar mándame una por fax una fotocopia o mándame el fax perdón ajá todos los papeles de la solicitud de la pensión de tu vieja ¿no? ok mándaselo aquí al general Rafael Martínez Morales ajá aquí en la casa militar ok él te va a llamar más tarde después que termine el programa ya tenemos tu teléfono tú estás en tu casa ¿no? si, si bueno te va a llamar a tu casa el general Martínez Morales para darte el número de fax y tú nos envíes eso para él él se va a encargar de gestionar y apurar la pensión de tu señora este tu señora madre ¿no? ¿cómo se llama tu mamá? Ignacia María Torre ella es oriunda de Biscucuy estado portuguesa Ignacia es paisana de las tierras portuguesa bueno y tú bueno y tú ¿qué estás haciendo? bueno mire en este momento yo he estado como dicen popularmente matando tigritos este pero tú te graduaste en técnico superior en mecánica mecánico así que tú sabes hacer qué bueno nosotros trabajamos en el área metalúrgica en el área petrolera metalúrgica entiende esa principalmente esas dos áreas por ejemplo ¿qué haces tú? ah bueno nosotros trabajamos si yo tuviera si yo tuviera una empresa y yo fuera un empresario y te estuviera entrevistando y te diría mira Oscar ¿qué sabes hacer tú? ok nosotros nos desempeñamos en el área específicamente en el área de soldadura en el área de metalúrgica específicamente soldadura de 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 precisión industrial las dos también sabemos supervisar obras de estructuras metálicas también sabemos llevar a cabo la parte de calidad en los laboratorios metalúrgicos de pruebas que se le hagan a ciertos metales que se necesite saber su control de calidad y así bueno una serie de actividades que hasta podría ser de manejo de personal este selección de personal y bueno una serie de variantes que también la experiencia nos lo va dando ¿y tú dónde has ido a pedir trabajo a solicitar trabajo? bueno mire yo me he recorrido prácticamente todo el occidente del país lo que es Zulia lo que es el mismo Falcón la parte de Carabobo Aragua y en eso lleva aproximadamente un año y ocho meses bueno hermano en la misma llamada de Martínez ajá hazme llegar a través de él tus documentos tu currículum ok ok para gestionar desde aquí a ver en qué empresa de las que están ahora fíjate tú hay un proyecto que está comenzando a dar sus primeros resultados que se trata de este asunto de la reactivación de parques industriales ajá a través del viceministerio de industria yo voy a pasarle a él los datos tuyos para que tan pronto en alguno de estos parques industriales en occidente hay varios ajá activar este mismo año eso estaba abandonado lo estamos inyectando recursos y eso va a generar empleo y va a requerir gente como tu gente joven que empiece a trabajar con mucha entrega mucha honestidad con mucho fervor para elevar el nivel de la industria disculpe que lo interrumpa no dime hermano mire los integrantes de la promoción si nos estamos tratando de organizar aquí en el estado para poder representar al gobernador unos buenos proyectos viables en eso estamos y seguiremos andando estamos trabajando por esta patria bueno dale un saludo a todos ajá y cuantos son los miembros de la promoción yo no recuerdo el numero exacto son 30 son 30 30 vamos a decirle que un 60% está en situación de desempleo fíjate mandame la lista de todos con su especialidad ok y te voy a hacer una pregunta dígame yo creo que la pregunta está de más pero te la voy a hacer de todos modos ustedes están dispuestos a irse a cualquier lugar del país puede ser allá al estado Bolívar a Guayana a Sucre a Margarita a Varinas a Táchira a Zulia a cualquier parte del país a trabajar en alguna zona industrial de estas si estamos dispuestos ya de eso lo hemos conversado y nosotros de Venezuela no nos queremos ir queremos trabajar por este país porque somos jóvenes aquí hay mucho que hacer Víctor fíjate tú que la parte económica la parte económica ahí vamos mejorando poco a poco porque es que el país estaba quebrado en pedazos fíjate tú aquí tenemos algunas cifras muy positivas que indican que el país está despegando ya por fin después de tanto esfuerzo de este primer año y medio el poder adquisitivo del trabajador aumentó 8,5 puntos en este último año el consumo de alimentos se incrementó en 2% esto significa que los productores de alimentos van a tener más trabajo porque van a tener más consumo más demanda igualmente cuando se aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores en 8,5 puntos esto significa que bueno va a haber también más demanda de alimentos de productos y eso va por supuesto a continuar incrementando la producción el gasto de inversión del Estado la constituyente económica el gasto público el gasto público lo hemos estado incrementando de manera dosificada en este primer semestre es un gasto un incremento importante pero especialmente no es un gasto público burocrático es un gasto público orientado por ejemplo esto que estaba comentándole a Oscar y a todo el país la reactivación industrial del país este año es un hecho es un hecho porque estamos incrementándole bastantes recursos a las zonas industriales la reactivación agrícola el maíz es extraordinario como este año se ha incrementado la producción del maíz la pesca es decir estamos reactivando todos los instrumentos para el repunte económico el sector hotelero fíjense ustedes esta noticia amigos de todo el país Oscar y todos el sector hotelero prevé 20% de reactivación para este año esto es incremento del turismo incremento del ingreso nacional el sector privado exportó 1,7 millardos de bolívares es un incremento del 27,3% es decir ahí va el país el país va poco a poco saliendo del desastre en que lo dejaron tantos gobiernos irresponsables por ejemplo con industria con industria reconoce que en los próximos meses y aspira y va están dispuestos a contribuir en la constituyente económica para generar varios miles de empleos en todo el país el sector de la construcción han anunciado que están listos para construir el próximo año 150 mil viviendas ojalá esto sea posible yo estoy seguro que va a ser así empleo a miles de personas 38 mil personas van a emplearse en los próximos meses es información que nos hace llegar el viceministro de industria y Rosales una inversión de 20 mil millones de bolívares para reactivar 400 empresas y dar empleo a 38 mil desocupados ahí es donde digo yo Oscar que como esto va a ser en todo el país ustedes deben estar dispuestos a irse a cualquier parte del país para contribuir con su esfuerzo a la reactivación industrial del país por aquí también me informan del Banco Industrial de Venezuela me informa el presidente Fernando Álvarez Paz que van a darle créditos a productores de algodón ya se firmó un préstamo bajo la figura del fideicomiso con el Fondapfa para otorgarles créditos a los productores de algodón en las vegas de las zonas bajas del río Orinoco el monto de los créditos imagínense ustedes a cuánto va a llegar 70 mil millones de bolívares para los productores pequeños y medianos esto no es para los grandes productores no estamos orientando la política económica a la reactivación de la pequeña y la mediana industria empresa e industria esto del algodón es muy importante porque del algodón se extrae la ropa la tela la tela el hilo y de allí se va a generar miles de empleos en esta reactivación industrial del sector textil para la producción nacional para el consumo nacional y también para la exportación todas estas son buenas noticias en el ámbito económico y social porque esto no se puede separar lo económico de lo social bueno Oscar te llamará el general Martínez Morales para Oscar Morales mi ahijado para enterarnos de tus datos e impulsar tu esfuerzo ayudarte a que tú ayudes a Venezuela bien saludamos la presencia en el estudio de Roberto Rodríguez presidente del Banco del Pueblo Sobrano y también Luis Alfonso Dávila ministro de Interior y Justicia quien se ha acercado acá a los estudios de la Radio Nacional en el Palacio de Miraflores inaugurando esta cabina de transmisiones históricas como todas las que hemos hecho últimamente Marcia Ropero otra llamada presidente está llamando desde San Cristóbal Estado Táchira y quiere comunicarse en directo con usted Marcia Ropero buenos días le escucha el presidente de la República Hugo Chávez Marcia aló buenos días Marcia buenos días si como estas Marcia te oímos como te va buenos días señor presidente como estas muy buenos días estamos muy bien y tu como andas más o menos señor presidente estás en San Cristóbal sumamente contenta porque pude lograr esta llamada comunicación con usted permítame saludarle darle la mayor de la suerte en este reto que asume de nuevo como presidente de la República de la República de Venezuela sabemos que los cambios no se dan de la noche a la mañana tendrá que pasar mucho tiempo para que esto ocurra pero si todos los venezolanos asumimos nuestro rol y compromiso con el país desde ahora esto será un paso para lograr lo que se quiere muchísimos años de experiencia muchísimos años en el área de la agricultura y aquellas empresas que recientemente se están constituyendo porque tienen muy pocas ventajas para poder licitar en este proceso yo hace poco me trasladé con mis propios recursos a Caracas para saber qué era lo que había pasado y por qué nosotros no habíamos quedado en los núcleos de extensión agrícola del municipio Libertad y el municipio Pedro María Ureña y lo que pasa fue que nosotros desde el año pasado recién constituida la empresa sentimos la necesidad de que en el municipio tú tienes una tú tienes una empresa sí ajá es reciente sí tiene que un año dos años tiene un año de constituida dime una cosa Marcia tú diriges la empresa yo soy la vicepresidente de la compañía ajá una compañía sobre todo dirigida a la producción agrícola sí sobre en qué agropecuaria agropecuaria en qué área de servicios agropecuarios son servicios agropecuarios por ejemplo qué hacen ustedes dime un ejemplo dame un ejemplo bueno organizar los productores motivarlos este asesorarlos en el área de producción sí ajá y se mueven solo en el estado Táchira sí en el estado Táchira bueno anteriormente yo de manera personal o sea a honore trabajé conjuntamente con el apoyo que me dio una cooperativa que se llama Central de Integración de Cooperativas Táchira trabajé en el cobre eso fue dos años antes de graduarme en la universidad ahora fíjate tú te graduaste ahí en la universidad del Táchira sí tú eres técnico no yo soy ingeniero agrónomo ingeniero agrónomo correcto ingeniero agrónomo mira Marcia dime una cosa tú me estás hablando de un proceso de licitación para unos núcleos de extensión agrícola sí me estás hablando de qué proceso cuándo dónde quién convocó etcétera bueno el proceso se llevó a cabo el 28 de julio de este año quienes llamó al proceso de licitación fue la Fundación Ciara Fundación Ciara bueno nosotros desde el año pasado recién constituida la empresa sentimos la necesidad de instalar un núcleo de extensión agrícola en Libertad nosotros nos acercamos una vez que constituimos legalmente la empresa nos acercamos hacia la zona de Libertad al municipio de Libertad y convocamos a los productores para crear una organización ellos quisieron llamar a esa asociación en la asociación de productores de piña del estado Táchira eso se logró en un corto tiempo productores de piña ¿no? sí de acuerdo bueno mira ahora ustedes están interviniendo en la licitación ¿no? sí mire señor presidente lo que pasa es lo siguiente nosotros una vez que ayudamos a conformar esa asociación que legalmente se constituyó y fuimos directamente a la alcaldía a solicitar el núcleo en dos oportunidades hasta que al fin el núcleo fue felizmente le dieron la buena pro para que se instalara el núcleo allá pero resulta de que cuando nosotros fuimos lo que me parece injusto es que se llame un proceso de licitación en donde las empresas nuevas nos hemos siempre perjudicado observamos inclusive que hay empresas el día de la apertura de sobres vi que habían 11 empresas de las cuales la gran mayoría de ellas eran empresas que ya tenían uno, dos y tres núcleos de extensión y en este proceso de licitación observo que en Libertad y en Ureña quedó la misma empresa se llama Certebeca el dueño de Certebeca le quedó en el proceso anterior a este dos meses después perdón dos meses antes le quedó un núcleo en Colón a esa misma empresa Certebeca el presidente de la empresa Certebeca tiene otra empresa que se llama Daica en donde tiene dos núcleos de extensión y veo que solamente en cinco municipios está una sola persona o sea veo que se ve que hay un monopolio aparentemente un monopolio me acerqué allá a ver qué era lo que pasaba porque nosotros ni siquiera habiendo sido lo que solicitamos conjuntamente con los productores de tiña por lo menos estar dentro de la terna entre los tres que eran clasificados estuvimos fuera estuvimos fuera del proceso y me dicen que simplemente quedamos por fuera porque hay un parámetro que ellos toman de 15 puntos en donde por ser la empresa de un año lo máximo que se le da a las empresas de un año son dos puntos de 15 puntos yo le decía oye entonces ya díganos a las empresas nuevas esta situación para nosotros no gastar recursos que inclusive no tenemos que tenemos que prestar pues para poder participar en este proceso señor presidente perdónenme he hablado con el gobernador Ronald Blanco me he dirigido al director actual director de AINCO para plantear la situación y ellos entregaron una carta al coordinador nacional del CIA el señor Hernán Montoya yo quisiera saber que es lo que usted investigue a fondo que es lo que está pasando con estos núcleos de extensión y si hay la posibilidad de revocar estos dos núcleos y de nuevo llamar a licitación bueno bueno yo hemos tomado nota de todo lo que tú has dicho lo que podemos lo que te puedo responder ahora Marcia es que bueno voy a ordenar una investigación y que se me informe cuál es el procedimiento ¿no? de estos núcleos y todo lo que tú has planteado y yo no sé si será posible revocar esto no puedo comprometerme como tú lo entiendes de todos modos tenemos tu teléfono yo voy a pedir la información respectiva y a darte la respuesta que tengamos que darte de todos modos yo te felicito te agradezco mucho tus conceptos y tu comprensión del proceso de cambio que está en marcha contamos contigo si no fuese posible en el supuesto en este caso para muchos otros proyectos agrícolas que en el Táchira ahora con el gobernador Blanco Lacruz y todo ese eje de occidente tú sabes que ahí tenemos el proyecto Orinoco Apure que abarca hay una zona que yo le estoy metiendo mucho el ojo y estábamos sobrevolándola hace poco cuando fuimos al Táchira a la transmisión de mando de la división nos fuimos en helicóptero sobrevolando todo el valle del Torbes todo lo que es el eje San Cristóbal Santo Domingo y de allí pues hacia el alto Varinas y el alto Apure ese es un eje que como tú sabes tú eres ingeniero agrónomo tienes el conocimiento técnico es un eje con un gran potencial agrícola tierras fértiles aguas tierras que no son inundables en su mayor porque son el pie de monte además tenemos la ventaja de tener ahí al lado el gran mercado del occidente no solo en Venezuela sino Colombia la comunidad andina de naciones es decir ahí estamos visualizando un área estratégica entre Táchira además el norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo yo tengo tus datos yo voy a hacer contacto contigo para que nos ayudes no solo en este caso sino en cuantos otros proyectos agropecuarios y agroindustriales que estamos visualizando y vamos a desarrollar sin duda en los próximos meses y en los próximos años muchas gracias por tu llamada Marcia ojalá podamos ayudarte señor presidente no quisiera retirarme sin antes pedirle lo siguiente precisamente por lo que pasó estoy muy decepcionada esto es una cuestión que yo he hecho desde hace muchos años atrás entonces ¿qué posibilidades hay de que usted me ayude a un trabajo porque estoy desempleada tengo una hija mi esposo también está desempleado y sinceramente yo ya no sé qué hacer estoy muy preocupada y mire realmente que quienes me mantienen aquí firme ha sido mi familia ¿no? bueno no pierdas el ímpetu que se te nota que tienes vamos a buscar la manera de ayudarte a ver si te incorporas con nosotros fíjate ahí tenemos tú conoces el norte del Táchira por supuesto sí bueno ahí está yo tengo tenemos pues yo tengo tenemos pero yo lo digo de manera personal grandes esperanzas en el proyecto que comenzamos en Guarumito ahí cerca de la fría es un proyecto donde estamos haciendo ensayos de palma africana bueno y haciendo cursos del INSE estamos construyendo viviendas eso lo queremos convertir pronto muy pronto en un núcleo de desarrollo para un eje que abarca como ya te dije el norte del Táchira y el sur del lago de Maracaibo ese es un proyecto en el cual tú pudieras ayudarnos muchísimo yo te voy a poner en contacto con el viceministro de industria y de comercio que está está encargado de toda esa zona para ver si nos puedes ayudar mientras tanto yo voy a investigar esto a pedir una investigación como te dije de la licitación de los núcleos de extensión agrícola y voy a anoche hablé con el gobernador Blanco La Cruz por cierto por teléfono sobre tantos proyectos del Táchira ten la seguridad que con el nuevo gobernador y con ese espíritu que tiene el pueblo táchirense y con la ayuda que podamos prestar nosotros del gobierno nacional el Táchira va adelante el Táchira va a salir adelante con ustedes y por ustedes Marcia bien la llamada se ha concluido presidente Víctor Romero González asesor de la Junta Interventora del Servicio Autónomo de Transporte y Tránsito Terrestre etcétera le envió una copia del informe final de esa Junta Interventora además pone a su disposición del ejecutivo un programa de apoyo técnico financiero para la pequeña y mediana empresa hacemos entrega entonces de la copia de este informe etcétera por parte del ciudadano Víctor Romero González asesor de dicha junta de acuerdo ya lo vamos a ver de todos modos quería darle la bienvenida al ministro de Interior y Justicia Luis Alfonso Dávila y además presidente de la Comisión Presidencial para la Seguridad Ciudadana Dávila me informa que va saliendo para Anzuategui a acompañar a una delegación china que está en el país están en el país 12 parlamentarios chinos visitándonos bienvenido esta gente toda la gente del mundo que venga a Venezuela hay mucho interés Dávila tú que vas a hablar con esta gente de China dales nuestro saludo dales nuestra más sincera intención de profundizar relaciones en todos los órdenes político económico social con ese gran pueblo chino el pueblo de Mao Zedong y lo que iba a comentar es que en estos encuentros allá en Nueva York con gente de Vietnam de Rusia de Estados Unidos de Canadá de Brasil de Singapur de África de Asia hay un gran interés por venir a Venezuela un gran interés están planificando giras visitas desde presidentes presidentes casi todos quieren venir a conocer Venezuela quieren venir a ver el proceso venezolano periodistas empresarios inversionistas profesores universitarios estudiantes hay un gran interés por Venezuela esto quiero que lo sepan todos los venezolanos para que sigamos poniéndole el alma y el corazón a nuestro proceso bolivariano para que sea modelo de lo que de lo que debe ser un país un proceso revolucionario democrático así que darles nuestro saludo Dávila a toda esta gente de China que nos tienes tú que decir de todos modos si de todas maneras presidente estaba concertada una reunión hoy con el gobernador del estado Anzuategui se trata de una delegación china presidida por quien tiene a su cargo en el parlamento chino las relaciones de la república popular china con el resto del mundo una delegación bien amplia son alrededor de 12 parlamentarios han estado recorriendo a Venezuela aquí se le ha prestado pues todo el apoyo debido y hoy vamos a estar en el estado de Anzuategui en una reunión con el gobernador bueno mucha suerte y esto es muy importante estas reuniones regionales lo mismo hemos hecho con los brasileños yo estuve por ejemplo hace poco en el estado de Pernambuco como ustedes saben conversando con el gobernador con los empresarios y esos contactos a nivel regional esos proyectos regionales esas visitas al interior del país que la gente no venga solo a Caracas sino que vaya bueno allá a ver las grandes riquezas de Anzuategui de Varinas de Apure del Delta Macuro del Zulia de Trujillo porque hay muchísimo interés lo vuelvo a repetir en el proceso venezolano y además muchísimas ganas del mundo entero de ayudar al desarrollo de Venezuela bueno David buen viaje y saludos al gobernador a David de Lima y a toda la familia por allá y a ese nuevo equipo de gobierno en Anzuategui y recuérdale siempre lo que hemos hablado el pueblo siempre el pueblo el compromiso siempre el compromiso con el pueblo para no decepcionarlo mucha suerte tenemos con nosotros también aquí a Víctor Hugo Márquez Víctor Hugo Márquez es un ciclista con discapacidad que va a Sydney a las olimpiadas y aquí y no solo él hay un grupo de muchachos que van a los Juegos Olímpicos Sydney 2000 ahora mismo en este mes de septiembre estamos a punto de comenzar esa fiesta mundial del deporte aquí me mandan una carta con fecha 10 de septiembre después la leeré con detalle pero bueno Víctor Hugo bienvenido gracias ¿dónde está la bicicleta? en eso es que estamos antes que todo quiero darle las gracias a ustedes señor presidente por darnos la oportunidad de que por primera vez en la historia y como una revolución de discapacitados hoy el discapacitado venezolano se hace sentir se hace sentir por darnos la oportunidad de expresar lo que sentimos como seres humanos antes de tener una limitación son temas muy rápidos que quiero por saber el tiempo y la esperanza de muchos también nosotros hacemos la solicitud para que usted nos brinde el abanderamiento como los atletas regulares nosotros estamos en el olvido de nuestra nación segundo todavía ¿cuándo se van ustedes? nosotros tenemos viaje pactado para el 22 de este mes pero todavía no tenemos el presupuesto que depende ahorita del ministro de el ministro de educación ¿el ministro de deporte? sí el ministro de educación nosotros como grupo y atletas tuvimos que hacer presión en el instituto nos reunimos con el presidente del instituto nacional de deporte el presidente Salmerón el presidente Cortés con la dirección general de administración para andar atrás de un proceso que se tenía que haber hecho de hace cuatro años nosotros hemos logrado estos 11 atletas que viajamos a Cisne ¿son 11 atletas? sí, 11 atletas y están a la espera de la aprobación de 150 millones que se encuentran en un traslado de una partida y nosotros venimos hace tres meses concentrados yo regresé gracias a ese apoyo que usted me brindó para poder retornar y no dejar deudas en el exterior después de tres años para hoy estar representando nuestro país por primera vez en la historia que se consolida una selección de diferentes especialidades es que yo debo yo debo decirle al país que Víctor Hugo a Víctor Hugo Márquez mi tocayo además ciclista tiene bueno un problema de discapacidad pero que no lo limita por supuesto no le no le nunca le ha obstaculizado o le ha impedido desarrollar la actividad deportiva y su vida yo lo he visto desde hace varios años en Barinas en el Táchira aquí en Caracas es un revolucionario y anda impulsando el deporte y la lucha especialmente con sus hermanos que son nuestros hermanos por supuesto de todos que tienen algún grado de discapacidad física y hay que reconocer y tenemos que reconocer este esfuerzo y yo les garantizo Víctor Hugo yo les garantizo y hoy mismo quiero conversar con el presidente del IND y con el ministro de educación de cultura y deporte así que dile a todo el equipo que son 11 si nosotros estamos aquí no van a tener problemas yo voy a apurar esto yo que este presupuesto se apruebe y ustedes se vayan que fechas que tienen que ir partimos el 22 para China 22 y de China salimos el 13 de octubre para Cisnes 22 de septiembre bueno una cosa que le quería decir señor presidente dime Víctor Hugo Argentina como estado que está trabajando en pro de de que esta esta muestra de que como hombres que hemos demostrado nuestras capacidades tiene un satélite y ellos quieren transmitir a toda Latinoamérica esta oportunidad que nos puedan ver nuestros hermanos venezolanos y nos puedan ver participar porque no hay cobertura entonces ellos envían una comunicación y como aquí existe un canal nacional sería para nosotros una gran satisfacción de que los venezolanos nos puedan ver participar nosotros estamos como le repito en el olvido siempre somos de último por otra parte le quiero hablar específicamente del deporte pero le traigo una ley que fue la que cuando yo recorrí Venezuela en el año 1925 habla de todas las oportunidades y derechos que contempla la ley para las personas con discapacidad derecho a la vivienda derecho al crédito derecho a la reestructuración de barreras arquitectónicas que tipo de impedimentos existen esto es un tema muy amplio para el presidente y esto lo contempla el ministerio de la salud el ministerio del trabajo o el ministerio de infraestructura porque estos tres años que pude estar en los Estados Unidos yo lo he venido clamando y gritando yo lo presenté al presidente Caldera al expresidente Rafael Carlos Andrés Pérez pero no fue escuchado Pilarica Romero Mercedes Pulido Briceño jamás nos tomaron en cuenta trata de un proyecto dices tú de ley de ley primero hay que recordemos algo que en la constitución bolivariana se habla ahora si se habla eso se incorpora a nivel constitucional el asunto de los derechos que artículo no me acuerdo pero esta es la ley que está ya decretada y entró en vigencia discapacitados para tener una vida bueno normal igual que la nuestra hace poco yo recibí una carta de una señora hablándome del problema de su hija su hija discapacitada pasó para un grado superior en un colegio y ahora el salón de clase le queda en la planta alta pero la niña no puede subir escalera entonces imagínate tú ella estaba pidiendo apoyo para un ascensor porque en el colegio no hay un ascensor yo envié no he tenido respuesta todavía averíguate qué ha pasado con eso a buscar un presupuesto o a ver cómo hacemos para ayudar a la niña porque ella no puede limitarse su estudio por el hecho de que no pueda subir una escalera o bajamos el salón a la planta baja eso tiene muchas maneras de solucionarse ahora bien el caso de ustedes déjame déjame todo esto eso lo voy a dejar y esta carta bueno para la transmisión déjame ver con la gente del equipo técnico de venezolana de televisión qué se puede hacer al respecto pero lo más importante ahora es que el viaje yo primero yo me yo será para mí un gran placer entregarles la bandera nacional y además garantizarles los recursos necesarios para que ustedes nos representen en esa carpeta presidente le pedimos que usted pueda nombrar una comisión que se encargue de la distribución de ese dinero bueno déjame nosotros nos encargamos ya de yo tengo que pedir primero el informe de un sueño de un joven que le falta un ojo en mi pueblo para la capacitación de los jóvenes que hay deserción escolar y que parten a ese de todo el estado de Mérida Vicente Vega sí él pide un crédito él tiene un taller establecido en el centro de la ciudad él quiere dar formar a los jóvenes como alfareros y la alfarería hacer joyas y esa cosa esto es una carta que le manda un grupo de trabajadores en el INV esto es un problema personal que le manda el atleta Néstor Nieves que estuvo entrenando en España tiene una problemática para su viaje está en la selección sí ahí tienes todas las marcas de los 11 Néstor Nieves 3.000 metros sí ahí tiene toda la marca tiene la record nacional de 8 minutos 27.36 y tiene problemas en que con el comité paralímpico no sé él está mandando una cartica aquí estos unos jóvenes que vienen recorriendo Argentina son bolivarianos tienen un proyecto y se lo están presentando simplemente desean conocerle y seguir llevando estas dos son ciclistas argentinos esta, lea este pedacito de Rosario Argentina estamos recorriendo Latinoamérica en bicicleta habiendo recorrido hasta Caracas 10.200 kilómetros en 9 meses y padeciendo la enfermedad de paludismo bueno le mandan una carta al gobernador si ahí están en el IND concentrado le están brindando apoyo el gobernador le manda ahí una carta adentro está toda la información esto es una señora que le envía este libro con una carta adentro también aquí abajo cargado de delegación una misión cargado de amor de amor de amor de los venezolanos esperanza de la gente lo otro es que mis compañeros también se encuentran allá abajo porque sé que es difícil a veces llegar a usted o que llegue la información pero somos venezolanos todos ellos les mandan un saludo fraternal y yo les dije vámonos todos porque si no nos escucha hoy el presidente nosotros vamos a esperar en otro lado porque realmente la discapacidad la gente no entiende lo que es perder un miembro o estar en espera de una puerta nosotros no tenemos una condición especial más cuando somos atletas que vamos a representar nuestra ciudad todos los discapacitados andan clamando ahí hay otro joven pidiendo prótesis silla bueno hermano ya los atenderemos y aquí tiene un ejemplo de una visión del programa que hace el presidente Clinton para los atletas cuando van a los Juegos Nacionales entonces bueno déjame todo esto gracias presidente de todos modos de todo esto lo más urgente oye por favor hermano de todo esto para no perder de vista lo más urgente tiene que ver con el con el presupuesto para su viaje y con el abanderamiento vamos a hoy mismo a tramitar esto déjame todo este cúmulo de cosas para procesarla más tarde clasificarla y hacer los contactos con toda esta gente que nos ha enviado solicitudes ideas proyectos etcétera y yo les deseo mucha suerte ya te avisaremos vamos a ver la agenda mía para ver cuándo tendré el honor de entregarles el pabellón nacional estoy seguro que nos van a representar con esa dignidad que tú siempre andas reflejando las gracias porque el banco industrial contribuyó con la bicicleta mucha gente ha participado presidente que están en el anonimato porque dicen es que la gente debe saber las cosas la gente que quiere trabajar por esos sueños que están durmiendo y que hoy se despiertan y que le digo a todos los discapacitados porque yo sobreviví a la calle yo estuve en la calle viviendo bueno adelante esa es la vida esos son los caminos de la vida lo importante es que ahora tienen ustedes un gobierno y unas instituciones que están naciendo una nueva constitución unas nuevas leyes para garantizar la igualdad la igualdad porque bueno nadie sabe cuando le toca ni quiera Dios pasar a formar parte de este conjunto de venezolanos discapacitados que han tenido bueno esa inconveniencia en la vida pero tienen los mismos derechos son tan venezolanos como nosotros tan jóvenes tan hombres tan mujeres o tan niños como nosotros con los mismos derechos así que yo hago un llamado a la conciencia del colectivo a todas las instituciones públicas privadas a todos los ciudadanos y ciudadanas de la república donde vea usted un discapacitado tiéndale la mano que ese es un hermano y tiene los mismos derechos que nosotros que Dios te bendiga hermano que Dios te bendiga la lástima la lástima no existe no no sin lástima el apoyo el afecto la hermandad y el amor para que puedan trabajar junto a nosotros en la construcción del país que Dios te bendiga hermano gracias un saludo a todos que tenemos por allí estamos al final del programa son las 11 y 14 minutos de la mañana si le había hecho entrega al presidente del informe que hace llegar Víctor Romero González asesor de la junta interventora del servicio autónomo de transporte y tránsito terrestre etcétera para dar paso entonces al segundo tema del programa en el día de hoy presidente bueno el segundo tema es el final son las 11 y 14 minutos estamos recibiendo este proyecto de Víctor Romero González no es el informe de la junta interventora etcétera que es la de Víctor Hugo Márquez quiero ver todos esos documentos de Víctor Hugo más tarde con cuidado aquí tenemos los informes económicos el tema social el tema social lo dijimos el fin de semana pasado cuando fuimos a la creación o a la activación de la fuerza bolivariana de los trabajadores tenemos que democratizar el sector sindical venezolano ya basta eso es una tiranía sin duda alguna pues siempre responden los afectados que respondan aquí hay libertad de expresión para decir lo que ustedes crean conveniente digan lo que digan yo te quiero esa es una canción digan lo que digan yo te quiero digan lo que digan la democracia ocupará todos los espacios de la vida venezolana así como se hizo un referéndum y otro referéndum así como en democracia en paz hicimos una revolución y salimos de las viejas instituciones del Estado bueno nadie puede pensar que organizaciones como la CTB por ejemplo van a continuar con esas cúpulas eternas con esos sistemas dictatoriales de imposición y que no luchan para nada por defender los derechos de los trabajadores así que seguiremos apoyando la vía del referéndum es un clamor de los trabajadores venezolanos eso no es que lo está imponiendo el presidente Hugo Chávez no es que el gobierno está imponiendo no, no nosotros estamos recogiendo la voz de los trabajadores venezolanos de las trabajadoras venezolanas la inmensa mayoría quiere desprenderse de las cadenas de las cúpulas de estos sindicalerismos que han traicionado a la clase obrera venezolana así que seguiremos impulsando y apoyando el referéndum para que sean los trabajadores los que tomen la decisión acerca de su futuro eso es parte del nuevo proceso venezolano de la revolución democrática venezolana bueno la agenda vamos a hablar de la agenda la agenda cumplida pues ya hablamos yo creo que la lo más importante esta semana que ha terminado fue nuestra visita a Nueva York como ya lo dijimos allí estuvimos de todos modos antes de irnos nosotros hicimos el lunes una serie de actividades después del del programa a lo presidente del domingo fuimos a esta la clausura del evento de creación de la fuerza bolivariana de los trabajadores que estuvo extraordinario yo debo ratificar la fortaleza del movimiento emergente de trabajadores bolivarianos de Venezuela eso estaba abarrotado Lino tú estabas ahí si y además quiero darte la información y a todo el pueblo venezolano de que ayer se instaló en Maracaibo el capítulo de la fuerza bolivariana de trabajadores y desempleados en el estado de Zulia esto se está extendiendo por todas partes así es se está extendiendo por todas partes la fuerza bolivariana de los trabajadores ahora el capítulo del estado de Zulia bueno van a recoger ya andan recogiendo varios millones de firmas para pedir el referéndum yo llamo a todos los trabajadores y las trabajadoras que se desprendan de las viejas cúpulas que chantajean que explotan que engañan se acabó su hora llegó la hora de un nuevo y verdadero revolucionario sindicalismo venezolano llegó la hora de la fuerza bolivariana de los trabajadores llamo a todos los trabajadores llamo a todas las trabajadoras a afiliarse a afirmar y a incorporarse a la lucha para defender los intereses de la clase obrera venezolana esto va con un ritmo impresionante el lunes 4 de septiembre estuvimos trabajando muy duro en la mañana revisando la estrategia petrolera con el presidente de PDVSA y con el ministro de planificación y desarrollo además revisando el avance de la constituyente económica que incluso ha trascendido los límites de Venezuela constituyente económica anda recorriendo nuestros espacios luego al mediodía del lunes estuvimos aquí en Palacio firmando un proyecto que veníamos trabajando desde hace cierto tiempo desde el año pasado más exactamente cuando fuimos a Tokio allá en Japón estuvimos conversando por cierto allá en Nueva York con un parte de la delegación japonesa firmamos el proyecto o el acuerdo de financiamiento por 500 millones de dólares del Banco Japonés de Cooperación Internacional para ampliar la refinería de Puerto La Cruz esto va a generar por supuesto en primer lugar puestos de trabajo en segundo lugar va a ampliar nuestra capacidad de refinación y va a colocar a esa refinería de Puerto La Cruz en uno de los primeros niveles del mundo en cuanto a tecnología en cuanto a los equipos que tiene y en cuanto a la calidad de los productos que allí que de allí salen para cumplir con todas las normas del ambiente y la conservación del equilibrio ecológico bueno luego estuvimos en la tarde revisando los escenarios para el acuerdo energético de Caracas con los países de Centroamérica y del Caribe estuvimos oyendo la exposición de la Comisión Presidencial de Seguridad Ciudadana y los planes de impacto en el corto plazo la Comisión Alimentaria nos hizo una segunda exposición de la Comisión Alimentaria la Comisión de Empleo Masivo la Comisión de la Constituyente Económica las Microempresas es decir la revolución ahora vamos a impulsarla con toda la fuerza posible en el orden económico y en el orden social así lo explicábamos en Nueva York entendíamos el año pasado y eso lo sabe el mundo entero que el principal problema político de la primera fase de nuestro gobierno revolucionario era la política ahora entendemos que el principal problema político es el socio económico en este momento y de aquí en adelante el proceso político ahora toma otro ritmo y otro nivel y se coloca de la batalla en primer nivel en primer plano de la batalla de cada día de la lucha de cada día la recuperación social y la recuperación económica por eso la pasión que a mi me desborda cuando hablo de la educación de la microempresa del empleo por eso la tristeza que me da cuando y el dolor que me da cuando oigo a una dama llamando de allá de Falcón que su hijo no lo ha podido inscribir porque le están cobrando eso es una bofetada a la dignidad de todo el pueblo venezolano y no podemos permitirlo esa es la batalla de todos los días la educación la salud por eso nos duele mucho cuando llama una señora en Maracaibo un poco triste y dice que está enferma y que su hija no tiene trabajo y no pudo estudiar entonces como que no ve horizonte pues desde aquí clamamos a Dios para darle un rayo de luz un horizonte para levantarle el ánimo porque cada uno de ustedes cada uno de ustedes es muy importante para nosotros para Venezuela no importa la edad que tenga no importa el color de la piel no importa la condición social y económica no importa donde viva no importa cada ser humano que le lata el corazón en Venezuela vale oro para Venezuela es lo más importante que tenemos el recurso humano los millones de mujeres de niños de hombres de Venezuela todos somos importantes para el futuro del país para el presente y para el futuro del país para hacer la nueva historia que estamos haciendo para poner bien en alto la dimensión nacional y la dignidad nacional bueno así que todos estos planes los vamos a exponer y trabajando duro para que se hagan realidad luego pues nos fuimos a Nueva York el día martes tuvimos ese encuentro ya les comenté al comienzo tan para mí fue muy además propicia esa ocasión esa ocasión para aprender yo ando uno anda aprendiendo en los caminos nunca nunca termina uno de aprender una gran experiencia conversar con tantos jefes de estado oír tantos discursos clamando por la justicia por la igualdad por el mundo entero además ser coordinador de las mesas de la mes no solo a mí me dieron esa responsabilidad y bueno la asumí con mucho entusiasmo con mucha entereza y poniéndole todo poniéndole todo como cuando uno lo traen a pichar con tres envases dos outs cierre del noveno el juego empatado uno tiene que largar el alma con el brazo no es solo el brazo pues yo le puse todo 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 toda la capacidad que uno pueda resumir porque pues una gran responsabilidad no solo para coordinar la mesa de decenas de jefes de estado sino que luego me nombraron coordinador de los coordinadores de mesa así que tuve también la responsabilidad de reunir invitar y reunir allá en nuestra misión diplomática en Naciones Unidas a los presidentes de las mesas es decir la mesa número uno fue coordinada por el primer ministro de Singapur el señor Gochok Tong la mesa número dos fue coordinada por el presidente de Polonia un hombre muy dinámico Alexander muy dinámico y muy inteligente y muy de avanzada la número tres me correspondió a mí y la número cuatro pues nuestro hermano Abdelaziz Bouteflika el presidente de Argelia luego ahí nos reunimos a coordinar a los coordinadores para ponernos de acuerdo en cuanto a los temas de coincidencia en cuanto a el perfil de las exposiciones finales para clausular la cumbre para no ser pesimistas a pesar de de que recogimos tanto dolor y tanta necesidad como era una de las cosas que decíamos allí como lanzar un mensaje de optimismo al mundo a pesar de tanto dolor de tanta necesidad que tenemos aquí en estos papeles y creo que al final lo logramos porque yo vi todas las exposiciones la de el primer ministro de Singapur luego la de el presidente de Polonia después la mía y ahí me senté a oír la de Bouteflika y fueron creo que creo que recogimos pues el espíritu y la intención de nuestros colegas en cada una de las mesas y creo de verdad que se abre un nuevo camino ahora una nueva historia para las Naciones Unidas fue muy positiva la visita además para exponer a diversos círculos de los Estados Unidos y del mundo la situación venezolana y aquí estamos bueno de nuevo en Aló Presidente hoy tenemos una serie de reuniones con el ministro de Educación para revisar la parte económico-social el ministro de Salud también para revisar la parte económico-social precisamente el área social de los anuncios del próximo viernes esta noche estaremos trabajando con algunos planes de desarrollo industrial y mañana tendremos diversas actividades el plan extraordinario de inversiones públicas estaremos revisándolo mañana recuerden que de esto hemos venido hablando desde hace varias semanas ese plan extraordinario que hemos llamado el plan el gran arranque o el la sobrealimentación del proceso es como una sobremarcha pues como cuando tú vas manejando un vehículo y le metes la sobremarcha allí va la sobremarcha el carro de lino tiene sobremarcha no lino ese carro tiene sobremarcha todo carro que se respete yo tenía un carro muy viejo que no no cogía sobremarcha uno le metía la chola y que va no cogía pero siga diciendo que es una cacharra porque todavía no lo vea no chico no no el carro de lino es un tremendo carro yo hasta lo manejaba lo he manejado me consta tiene sobremarcha además tiene sobremarcha bueno este carro de lino fíjense entonces vamos a estar revisando el plan extraordinario de inversiones públicas cómo vamos a incorporar esa sobremarcha un billón y medio de bolívares que estaban represados en el banco central de Venezuela y que han vuelto al fisco nacional eso lo vamos a dirigir de manera muy selectiva eso no va a ser un relajo no si ustedes saben y me conocen a mí es que yo estoy pendiente de la más mínima cuenta del más mínimo detalle de para dónde va este recurso para dónde va este dinero encima de la situación igualmente el ministro de finanzas el ministro de planificación lo vamos a dirigir de manera selectiva hemos recogido necesidades planes proyectos por ejemplo la industria la agricultura las zonas industriales la educación las escuelas bolivarianas los proyectos alimentarios para continuar derrotando los altos índices de desnutrición infantil en el país la salud el turismo la infraestructura viviendas para acelerar darle una aceleración estos meses que vienen y los meses del año que viene al proceso económico social eso lo vamos mañana ya a terminar de ajustar porque lo voy a anunciar el día viernes en la tarde estaremos hablando con la comisión de la constituyente económica quiero felicitar especialmente a los representantes del sector privado que se han incorporado lo sé y me consta de manera plena con mucho ánimo de trabajo en esta constituyente económica me refiero entre otros es muy larga la lista pero entre otros al doctor Francisco Natera al doctor Bellutini a Alberto Cudemus Ignacio Salvatierra representantes de ese sector privado que ha entendido el proceso venezolano y que está metiendo la mano y el alma para recuperar a Venezuela porque Venezuela es de todos aquí en este barco vamos todos este no es un barco de Chávez ni del gobierno es un barco de todos el estado el sector privado los trabajadores la sociedad las instituciones nuevas ahora todos uniéndonos dentro de nuestras diferencias no importa es bueno que las tengamos y que las mantengamos y que las discutamos pero es así que nos una la buena fe que nos una la buena voluntad que nos una el espíritu patrio el amor a Venezuela para sacar a Venezuela y ponerla a brillar viene la edad de oro para Venezuela como lo dije hace pocos meses luego en la tarde estaré oyendo la exposición ya casi final del proyecto de ley de seguridad social con el vicepresidente Isaias Rodríguez anoche me comentaba que está casi listo y se han oído opiniones diversas de diversos sectores del país privados trabajadores expertos incluso a nivel internacional hemos recibido por ejemplo documentos hemos recibido opiniones de personas o de sectores uruguayos por ejemplo donde hay un un interesante y muy avanzado sistema mixto de seguridad social el mismo presidente del uruguay mi amigo el presidente vallé pues se ha molestado hasta de llamar por teléfono y decir bueno presidente estamos a la orden porque yo se lo comentaba en Brasilia del proceso venezolano y esta semana debe llegar a Caracas uno de los ministros del área social del gobierno del uruguay fíjate tú viene a asesorar viene a dar porque es un experto en la materia en verdad el estado uruguayo la sociedad uruguaya han logrado uno de los mejores sistemas de seguridad social del continente y cuidados y del mundo a ver que dice el embajador uruguayo también aquí en Venezuela ha hecho exposiciones ante grupos y ante la comisión para ilustrarnos mejor sobre las características del sistema uruguayo de acuerdo así que agradecemos mucho desde el presidente Valle sus instituciones el embajador del uruguay en Venezuela que también es muy activo muy dinámico hemos estado revisando por eso quería decir incluso opiniones del mundo entero para hacer en Venezuela un modelo de seguridad social y garantizarle seguridad social a todos los venezolanos y a todas las venezolanas luego estaremos revisando en la noche dando audiencias mañana voy a dar una serie de audiencias una serie de audiencias que se han venido acumulando vamos a comenzar a darlas esta semana el martes 12 el mapa estratégico social las redes sociales estaremos en la mañana trabajando con Jordani el ministro Jordani el ministro Navarro las redes sociales se trata de la reorganización de la sociedad es un proyecto que viene desde abajo nosotros lo estamos recogiendo con todo a decirlo una red productiva una red educacional las redes de salud las redes culturales los grupos culturales una red de las comunidades organizadas las redes de los partidos políticos y corrientes políticas de pensamiento unas redes comunicacionales estos medios de comunicación populares ahora que están naciendo por todas partes porque la constitución lo prevé televisoras populares radios populares yo los invito el que quiera montar una estación de radio en su casa que cubra dos cuadras montela pues haga su proyecto y si es viable y lo verificamos lo apoyamos una estación de televisión para el barrio para aquí en Catia tienen unos muchachos una estación de televisión que todos los días está transmitiendo y usted lo puede ver y claro no sale de Catia pero son estaciones que prestan una gran labor educativa y de orientación y ayuda social sobre todo comunicaciones alternativas radio comunitarias comunicaciones alternativas comunitarias ahí no hay fines de lucro esos muchachos apenas lo que ahí pueden más o menos percibir es para mantener los equipos y para comer y para vivir pues pero no hay ningún fin de lucro ahí en esas grandes ganancias o concursos millonarios que te vas a ganar 200 millones no, no, no eso es para la comunidad bueno, así que esa es otra red que viene saliendo desde abajo y el gobierno y el Estado y nosotros como líderes del proceso revolucionario pues estamos obligados a atenderlo y está pero están haciendo por todas partes una extraordinaria red una red de redes sociales este es un proyecto muy viejo y es un proyecto fundamental para el desarrollo venezolano la red de los deportistas por ejemplo los deportistas en el barrio en la urbanización organícense organícen equipos yo recuerdo el equipo del Gordo Ignacio el Gordo Ignacio saludos Gordo Ignacio allá en Barina el Gordo Ignacio era el manager de nosotros yo tenía yo era un veguero venía llegando de Sabaneta me daba miedo asomarme a la esquina de la plaza Rodríguez Domínguez era veguero claro yo venía del monte pero entonces el Gordo Ignacio andaba por ahí por el barrio el Gordo Ignacio era cuarto bate buscando muchachos y me vio me ve acá flaco porque era un líder además nadie se metía con él un tipo cuadrado el Gordo Ignacio era el líder del barrio mira muchacho ve acá flaco tú no juegas pelota y fue así como yo salía a la esquina claro al lado del Gordo Ignacio cualquiera salía apoyado por el Gordo Ignacio y entonces el Gordo empezó a probarme en la plaza y cuando vio que yo metía unas líneas me hice pupilo el Gordo me metió en el equipo me dio una gorrita y una franela el día domingo siguiente nos fuimos a la mata de la federación quedaba lejos de la casa y bueno con una locha en el bolsillo para comprar un refresco a jugar pelota y recuerdo que por buena suerte metí un triple con tres envases ese Gordo chico me alzaba a mi el hombro pero el Gordo él no daba seña el Gordo era Manachet pero puro gritando ¡róbate la segunda! ¡Huguito! me decía y entonces imagínate tú a veces lo agarraba a uno en la mitad de la calle bueno yo recuerdo ese equipo que nació con el Gordo Ignacio bueno Alberto Martínez Rafael Montilla Aldo López mi hermano Narciso jugaba ahí también Aníbal mi otro hermano éramos los muchachos de la cuadra pues pero teníamos nuestro equipo y éramos un equipo para todo para estudiar para ir al cine andábamos juntos para arriba y para abajo pues la patota pero en el sentido positivo jugando chapita atacando a las muchachas bonitas yendo al río pero era una una juventud muy sana ¿no? en navidad íbamos a las misas de navidad y amanecíamos en la placita limpiándola limpiamos la placita jugamos pelota hacíamos una olla de café grandote para darle a todo es una cosa donde las madres mi abuela participaba en eso con el café bueno así lo yo llamo a todos orgánicense la comunidad la esquina el barrio asuman liderazgo el liderazgo social una red de liderazgos por todo el país ese es el pueblo venezolano unido la unión nacional la unión de los patriotas la unión de la juventud de los deportistas las redes de seguridad ciudadana ese proyecto lo estamos trabajando el día martes perdón vamos a revisar cómo va yo voy a ver el mapa a nivel nacional y pronto vamos a comenzar a reunirnos con representantes de esas redes sociales el día martes 12 a mediodía vamos a juramentar a las mujeres fíjate tú cómo será esto Lino cómo será esa fuerza ah Teresita ah la fuerza bolivariana de las mujeres chicas qué te parece que son la mitad de la humanidad quién las aguanta ah la fuerza bolivariana de las mujeres hasta Rociné se va a meter ahí bueno imagínate tú me va a tocar juramentar el consejo nacional de las mujeres y es que está María León ¿no? sí María León el otro día la vi que iba en un autobús yo iba en la caravana y me pasó un autobús y hay una mujer que se asoma por la ventana y yo te vas a salir de ahí era María León chico sacando la mano tirándome besos y bendiciones que Dios te bendiga María tremendo trabajo con las mujeres bueno vamos a juramentar el CONAMU y además de eso a clausurar el evento el primer evento nacional de la fuerza bolivariana de las mujeres agárrense de las manos pues lo que viene es candanga con burundanga la fuerza bolivariana de las mujeres y después viene la fuerza bolivariana de los campesinos y la de los estudiantes y la de los etcétera etcétera son es la fuerza social venezolana impulsando la revolución en la tarde voy a tener una reunión con algunos embajadores de los países de la OPEP estamos preparando la cumbre estamos a pocos días de la cumbre OPEP preparémonos todos para que esta cumbre sea un éxito hoy es domingo 10 bueno faltan apenas 15 días porque el día 26 comienzan a llegar los jefes de estado los jefes de gobierno y las representaciones vienen están confirmados la mayoría de los jefes de estado la mayoría de los jefes de gobierno esta cumbre se perfila como un éxito y además otra cosa el mundo entero tiene sus ojos puestos en Venezuela por motivo de la cumbre de la OPEP hay una gran expectativa en el universo mundo por esta cumbre Venezuela asumiendo liderazgo con nuestros hermanos de la OPEP para fortalecer la organización y defender los precios juntos del petróleo no se trata de que nosotros queramos llevar el petróleo a 100 dólares a 50 dólares el barril no pero si ubicarlo en una banda de equilibrio y que sean precios justos porque no solo es el precio del barril esto hay que aclarárselo por allá en Francia los camioneros de Francia creo que trancaron las autopistas en una huelga en una manifestación una huelga por el alto precio del combustible bueno pero hay que decirle la verdad a los hombres la verdad es que el precio del barril de petróleo no es el factor que más influye en el precio del combustible en los países desarrollados además del precio de la materia prima hay un alto componente de especulación y lo que se ganan los intermediarios los que siempre bueno los que comercian con el petróleo y los derivados del petróleo por otra parte el componente más alto más de la mitad del precio final del combustible en los países desarrollados tiene que ver con los altísimos impuestos que aquellos gobiernos le cobran a sus consumidores no tiene que ver con el precio de la materia prima y esto se puede probar muy fácilmente ¿cómo? bueno cuando el petróleo estaba a 8 no bajaron los precios de la gasolina en los grandes países consumidores lo cual significa que no tiene ninguna relación el precio del barril de petróleo con el precio de la gasolina y sus derivados y los combustibles en los países desarrollados ahora yo hago un llamado a todos los venezolanos pues para que nos preparemos colaboremos y cooperemos con la segunda esta segunda cumbre de los jefes de estado de la OPEP esto lo revisaremos el día martes 12 con la comisión presidencial que dirige el vice canciller Valero 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 Briseño Jorge Valero Briseño bueno luego estaremos el martes 12 revisando el plan de cultura esto tiene que ver con las redes de la cultura este año le vamos a dar un gran impulso a las actividades culturales ya se le está dando a niveles de las escuelas a niveles de las instituciones a nivel popular la cultura eso es parte fundamental de la educación y del proyecto revolucionario luego el 12 estaré dando unas audiencias también el día 13 estaremos revisando de nuevo una vez más el mapa mundial petrolero gasífero petroquímico y oroimulsión donde es que Venezuela tiene ahora inversiones el mapa mundial y donde hay posibilidades inmediatas de hacer inversiones yo estoy muy interesado porque es interés del país de que PDVSA incrementa sus inversiones y sus negocios por ejemplo en el Asia nos están pidiendo de la India imagínense ustedes el mercado ¿cuántos habitantes que tiene la India? unos cuantos millones al red mil y tantos millones de habitantes tiene la India casi mil casi mil millones de habitantes 900 millones de habitantes bueno imagínense ustedes el mercado que es la India ahí y nos están llamando de allá en Bombay sectores del Estado y sectores privados quieren que PDVSA vaya a hacer negocios en la India no es un interés para Venezuela este mercado lo mismo que en la China en otro gigantesco país del mundo lo mismo que en Vietnam lo mismo que en el África en África ya nuestro amigo de Nigeria el presidente de Nigeria Obasanjo en Senegal conversé con el presidente de Senegal también allá en la cumbre del milenio en Sudamérica el Uruguay el presidente uruguayo está interesado en que PDVSA vaya al Uruguay para montar una refinería hacer un negocio y abastecer todo lo que es el mercado no solamente Uruguay sino también Argentina el Brasil nuestros amigos de Fortaleza de Recife quieren que PDVSA les venda combustible y que participemos en una refinería todos esos son el Caribe el gas del Caribe de Centroamérica los Estados Unidos Canadá es decir vamos a revisar el mapa global mundial de los negocios petroleros venezolanos con el ministro Ray Rodríguez que ya debe haber llegado para ese día ayer hablé con él está en Ginebra en la reunión de los ministros de Petróleo del mundo de PDVSA luego estaremos revisando el plan ya esto yo lo anuncié pero seguimos trabajando en este plan vamos a transformar el fondo de inversiones de Venezuela en un banco de desarrollo venezolano esto ya es una decisión tomada estamos es trabajando el proyecto pronto lo anunciaremos el fondo de inversiones cumplió un papel para una etapa ahora entramos en otra etapa del desarrollo un banco de desarrollo venezolano para inversiones nacionales y también para inversiones en el extranjero para proyectos que le interesen a Venezuela en cualquier parte del mundo el miércoles 13 estaré juramentando en la tarde a las 2 a los nuevos ministros o mejor dicho las nuevas ministras la ministra del trabajo si señor nuestra buena amiga Blancanieves Porto Carrero supongo seguramente que han estado trabajando mucho ustedes dos Lino con Blancanieves y el equipo la ministra del ambiente Annelisa Osorio y la ministra de producción y comercio Luisa Romero estaré juramentándolas el día miércoles 13 y bueno haremos también un pequeño acto para de reconocimiento a los ministros salientes uno de los cuales está con nosotros acá Lino que ha cumplido una extraordinaria labor y se va para México y JJ Montilla que se va para China y Jesús Pérez que se va para Argelia embajadores a defender nuestros intereses y a promover la revolución venezolana y los intereses de Venezuela en esos 3 países uno en América otro en África y el otro en el Asia muy importante dentro de la visión pluripolar del mundo que estamos contribuyendo a crear bueno esas serán las actividades del miércoles 13 el día jueves 14 me ha invitado la Fuerza Aérea que les dé una clase magistral yo no sé si será magistral pero será una clase en La Carlota ahí estaremos con los cursos de oficiales de la Fuerza Aérea venezolana y estaremos trabajando el jueves y el para el viernes dar el discurso en la noche cadena nacional no sé cuántas horas me deben una por ahí de 14 horas que no los tengo es pura pura amenaza pura amenaza el otro día me dijo una señora por ahí en la calle Chávez cuando está la cadena tú eres pura amenaza de 14 horas no quieres cumplir cualquier día de estos cumplo con esa amenaza cadena nacional el día viernes 15 vamos a hacer los anuncios para los primeros 100 días de gobierno de este segundo gobierno que está comenzando es decir los anuncios centrales principales desde el 15 de septiembre hasta diciembre estos meses finales del año 2000 para entrar con mucha fuerza vamos a entrar con mucha fuerza al año 2001 vamos a arrancar duro en todos los órdenes y eso es producto de todo lo que hemos hecho en el año y medio precedente el sábado estaremos iniciando mercados populares dentro de los de los anuncios del 15 esto tiene que ver con un plan de alimentación masivo mercados populares luego estaremos revisando algunos proyectos de leyes estamos haciendo como por ejemplo el proyecto de la ley de seguridad social y otras leyes la ley de tierras una nueva ley de educación para pronto hacerlas llegar esta próxima semana a la asamblea nacional a quienes felicito porque ya tienen reglamento y cumplieron con todo el procedimiento legislativo fíjense que ese es un buen signo de la amplitud de la asamblea nacional que a pesar de la fuerza que tenemos allí nosotros en el movimiento quinta república y nuestros aliados bueno pasaron más de un mes discutiendo el reglamento si ellos hubieran querido imponer la planadora que llaman lo hubieran aprobado rápidamente no hay que discutir las cosas y creo que dieron un tremendo ejemplo de democracia y de amplitud en la conformación de las comisiones además que vi ayer en la prensa dándole espacio a las minorías bueno dándole espacio y en comisiones de mucha importancia ahí está ustedes lo han leído en la prensa seguro así que quiero felicitar a William Lara el presidente de la asamblea nacional y a todos los equipos que ahí están trabajando de todos los partidos porque creo que han comenzado dando una buena señal al país necesitamos esa asamblea con toda su diversidad todas las corrientes que allí vayan a debatir a parlamentar pero no olviden que el país está pendiente no vayan a convertirse en otro congreso nacional nefasto yo estoy seguro que eso no va a ser así ustedes van a ser verdaderos representantes de los pueblos y del pueblo venezolano y van a legislar con urgencia en las materias de urgencia para impulsar también de esa manera el proyecto revolucionario bueno así que estaremos el día sábado haciendo consejo de ministros ya Lino no contaremos con tu presencia lamentablemente en ese consejo pero te recordaremos toda la vida pues y seguiré al servicio del proceso revolucionario pero por supuesto pero por supuesto estarás en México en ese país ese nuevo gobierno estuve conversando con Jorge Castañeda por cierto sobre quien es un asesor muy cercano al presidente Fox yo aspiro asistir a la toma de posesión seguramente ya tú estarás allá para esa fecha de diciembre y vamos a impulsar vamos a profundizar las relaciones con ese México que bueno con el cual nos unen tantas raíces y del cual América Latina y el Caribe esperamos tanto como tú sabes desde México de su nuevo gobierno de su esfuerzo de su ejemplo de ese gran pueblo que es un pueblo de tantas raíces latinoamericanas incluso la ubicación geográfica que es tan importante para ellos y para todos nosotros así es y su extensión su mercado es un país petrolero es un país con una cultura arraigada es un país indígena es un país caribeño nos une con México tantas cosas el grupo de los tres así que vamos a retomar y yo estoy seguro que tú con tu esfuerzo y tu trabajo de siempre lo vas a impulsar muchísimo bueno y el día estaremos el día 16 trabajando por la tarde en los preparativos de la cumbre OPEP chequeando los detalles de todo orden protocolar los eventos la seguridad los trabajos yo pues ahí voy a tener también que cumplir por supuesto labor una labor de mucha importancia como es la coordinación de las sesiones de discusión y buscar la clausura las clausuras y las conclusiones de la cumbre eso va a requerir un trabajo también donde voy a emplearme a fondo por la importancia del tema y especialmente por la diversidad pues de de los países que estamos representados ahí en la OPEP bueno y el domingo estaremos de nuevo aquí en Aló Presidente en este nuevo y acogedor estudio que Teresita Maniglia el chino Francisco Rangel y todo su equipo han construido en tiempo récord un estudio modelo el estudio de Radio Nacional de Venezuela en Palacio y allá abajo en la Plaza Bicentenario todo un equipo de más de más de 100 personas están atendiendo a los venezolanos que regularmente todos los domingos se hacen presente en este programa capacitados igual aquí vienen manifestaciones pancartas agricultores trabajadores desempleados enfermos estudiantes bueno a que los oigan por primera vez hay un gobierno y un palacio del pueblo que abre no solo las puertas sino el mismo corazón al pueblo venezolano muy bien nos veremos aquí de nuevo el próximo domingo mientras tanto digamos la verdad a los hombres y pongamos las manos y el corazón en este proceso revolucionario de reconstrucción de Venezuela muchas gracias a todos y muy buenos días buen provecho para el almuerzo y que Dios nos siga acompañando en el camino de la reivindicación de Venezuela muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes señor presidente hasta aquí señoras y señores llegamos al programa número 42 de aló presidente desde el palacio de Miraflores la cita como lo dijo el presidente Chávez es para el próximo domingo 17 de septiembre a las 9 en punto de la mañana agradecemos la transmisión en directo de venezolana de televisión y además de globo visión y todas las emisoras comerciales que hoy se enlazaron para esta importante transmisión ellas son circuito además de radio fe y alegría radio industrial en guarenas y guatire radio san carlos en el estado cogedes radio vibración 1470 am en el estado sucre radio solar 101.5 fm en el estado sucre también radio 1060 en el estado táchira emisora cultural del táchira en san cristóbal circuito diamante en el estado bolívar en el estado varinas radio paraíso estéreo 102.9 radio premio 103.9 en socopo radio positivo 95.7 fm radio primera en puerto ayacucho radio clases en el estado cogedes radio zeta 100.3 fm en el estado vargas radio carora fm 100.5 en el estado lara radio paraguaná en el estado falcón radio globo 2089.7 en valera estado trujillo radio llanera 94.1 fm en el estado apure radio sirena 98.3 fm en puerto cabello tuvimos el inmenso placer de trabajar para todos ustedes víctor avilán y alonso landaeta en el estudio de la sede de radio nacional en la unidad móvil Eloy Vázquez Samuel Vázquez Marcos Beraza Miguel Ángel Cariel y en la cabina de Miraflores Miguel Villegas Gustavo Farías Osvaldo Pino Teresa Maniglia y que presentó para ustedes Roberto Ruiz locutor 13742 por su atención muchas gracias Venezuela rnf la radio de la información presentó aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo aló presidente una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas respondiendo sus preguntas aló presidente el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite intersat 806 aló presidente solo rnb la radio de la información podía hacerlo a a a Gracias.